Fernet con Gregor vamos de nuevo, preguntas malas y un ritmo bueno Fernet con Gregor vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Crucé al chino con un amigo, pensando a quien voy a entrevistar Con 30 años y pelo nuevo, pegué en Youtube y empecé a streamear Si me preguntan lo que es Jodeto Buenardo ya lo puedo explicar Que más reírse con un Fernet no quiero saber, vamos a escabear Fernet con Gregor vamos de nuevo, avión de canje y pelo nuevo Fernet con Gregor vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Gregor vamos de nuevo, preguntas malas y un ritmo bueno Fernet con Gregor vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada pa, anda haciéndote un Fernetcito que arrancamos Ya, ya, ya Vamos fuerte el aplauso para Momo y para Cosco que están en el Estadio en Español Y yo no lo puedo creer, brindemos, sé que uno no toma alcohol y el otro se está preparando Para la pelea más importante del siglo, así que vamos a brindar nomás, serán simbólicos los Fernets Un besito a la espuma podemos, se permite Sí, un besito a la espuma, muy bien Eh, está rico, eh No está mal No te gustó, Momo, qué pasa acá de asco, Momo, no te gustó ¿No te gustó? Tenía un toque de agua Ah, está medio aguado hasta hace un rato Me lo dejaron hace tres días el Fernet Ya empezaste criticando, Momo Y ahora que está pegado, ahora que está pegado No, increíble Ninguna como el loco Es que yo quería empezar con eso, porque el otro día voy a bailar con Momo, que no le gusta mucho Pero me hizo la gamba a mí Y lo primero que me dice, le digo, ¿cómo andás, Momo, tanto tiempo? Y me dice, bien, o como me gusta decir a mí, soy el más pegado de la escena, así me dijo Y yo le dije, así, le digo, pero Momo, ¿no es un poco mucho? Y me dijo eso Así es Y durante 45 minutos siguió hablando con el monito Vargas y a mí no me dio bola Y yo me decía que éramos amigos Ah, no, hace la cola ¿Puede ser que haya cambiado? ¿Puede ser que haya cambiado? ¿Qué digo? Hace la cola ahora Lo digo Físicamente vimos el cambio, pero puede ser que psicológica y emocionalmente también haya cambiado Jerónimo Benavides Totalmente Totalmente Yo, para ser sincero, vine por él Sí Alquilé la casa, todo, había lugar, doble pieza, podía literalmente hacer orgías y le pintaba Y vino tres horas hasta ahora Como que está mil acá Todos los planes, todos los planes Me quedé a dormir Me quedé a dormir Me quedé a dormir Me quedé a dormir a correr a casa de Paco No, pará, hablando en serio No lo tenés que bien, no lo tenés que bien, no lo tenés que bien, se porta bien Se porta bien Me dio mucha ternura esa foto, que primero que se viralizó con un meme de los hijos de Vidal ¿Lo vieron a eso? Sí, sí, sí ¿Las foto ustedes dos? Sí, sí, él, ni bien hicieron el tuit, me lo muestra, le digo, no lo retuitees, nos van a matar ¿Y lo retuiteaste? Lo retuiteo Aparte, vos tenés los dos por... No lo retuitees Le pusiste like Comentaste Bueno, pará, se rieron del meme, no se rieron de chile Los dos tienen mucha gente que lo sigue en Chile Obvio Es que no es tan grave, es un meme Es un chiste, es un meme, no es tan grave Bueno, bienvenidos los dos Voy a decir algunas cositas y vamos a arrancar La primera es que ya tuve el agrado y el gusto de entrevistarlos a ambos Mombo estuvo dos veces Mombo es tu tercera vez en Fernández con Grego Es increíble Que creo que ya es un montón Te lo quiero agradecer, es la segunda Martín Y nada, les quiero agradecer por eso, porque me están dando su tiempo de vuelta Pero en este escenario, que podemos hablar de una cosa, es una locura Sí, igual corrección, no estamos dando nuestro tiempo A nosotros nos gusta Mucho Claro, pero en realidad No, no, pero en realidad se detuvo el reloj No, en este momento el tiempo está detenido Y después no lo devuelve Te das cuenta que está pegado Te das cuenta que está pegado Ya te borría No, está pegado, está pegado No, mi tiempo vale oro, no puedo periciarlo en Fernández con Grego Está pegado Sí, el otro día a mí me molestó un poco Que le digo, che, viene Cosco Y me dice, ¿Cosco quién es el amigo de Momo? Me dice, le digo, no, pará, pará Pero no, me parece Me parece que Martín tiene su nombre bien ganado En Twitch Y me dijo, ah, el amigo de Momo Le digo, pero estás hablando de tercera persona de vos Jerónimo Sí, me dice Está muy rápido Pero después vamos a sacar a la luz lo que Sí, lo que se rumorea de vos Lo que se rumoreó No, no, no No, lo usted me, como Bergesio me dijiste El otro día Sí, 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 sí No, no, Animo Va a todas Sí Al barro No, no, no Al barro No, no En mi vida Mirá, yo te voy a decir una cosa Fuimos A comer Me dio el monito y me dice Escucha, me reservé en un lugar No tenemos que empezar así No voy a dar nombres del lugar Vamos a dejarlo para el lugar Pero lo voy a dejar para después Pero me invité Bueno, fuimos a dos lugares Sí En el segundo lugar Todas las personas Después de irse Tenían una pulsera de Llame chamuyo Grego O sea, para que no Si volvías Si mostrabas la pulsera Decían, no, no Grego Ya pasaste ¿Cómo que no hacía falta que te hable? No Voy a decir algo Estaba feliz y ebrio Y no sé como ustedes Que están pegados aquí en España Y a mí no me conocía absolutamente nadie Y entonces me daba una especie de libertad Que me divertía Y no es chamuyar Porque si no todo está puesto En un lugar de conquista Me divertía hablar con gente Justo elegía mujeres para hablar Pero me divertía hablar con gente Y ninguna de las 500 personas Con las que hablé Me dio bola Pero ninguna Me tardaron de petiso Pues eres muy petiso, tío No soy tan petiso Pero acá en Europa Son todos muy altos Hubo una Hubo una Que le dijo que tenía ganas De ir a Grecia Ah, sí Porque si no iba a Grecia No Como que me daba bola Si íbamos a Grecia Ahí lo expliqué Yo le dije Mirá, te da Abrí Google Le dije Poné conversión euro a peso Y después explícame Si yo te puedo llevar a Grecia Y ahí se terminó nuestro amor No, pero bueno Estoy muy contento De que estén aquí Quiero empezar Hablando un poquito de actualidad Vamos a hacer un montón de cosas ¿Por qué aclaraba Que habían venido a Ferner Congreo? Porque algunas dinámicas Van a cambiar No les voy a preguntar Su primer amor Un montón de cosas Que ya las hablamos ¿Por qué no? Y si las quiere ¿Por qué cambió? ¿Le vas a cambiar la respuesta? No ¿Sí? No, no Muchas las vamos a volver a hacer No le empieza a comer A este pelotudo Porque ya No, igual Martín tiene algo Que es un tipazo No, no Acá le haces de tomar Pero le gusta coordinar A Ferner Congreo A mí me va a este tipo Sí Me gustó el tweet Ayer cual vimos En Chile Que era Un filtro de agua Que se reía como vos Lo viste ayer Sí, muy bueno Me gustó mucho También lo comentó el momo Y me apareció a mí por el momo Era exactamente igual Está pegado Está muy pegado Este stream En realidad lo armamos Con Coscu Con tiempo Porque es un stream Homenaje a vos momo Que te queríamos hacer Y se llama Lo peor es que lo organizamos Entre los dos Y era ¿Podrá venir? ¿Podrá venir? ¿Podrá venir? Sí, sí Se llama Ferneco momo pegado Invitados Grego y Coscu ¿Podemos hablar del segmento Sí En el cual yo me cogí A todos los invitados? Ah, sí, obviamente No lo vamos a hacer A ir de vuelta Porque no puede ninguno de los dos No podemos tomar alcohol Pero yo me cogí A todos los invitados De Grego En el 70-30 Momos se los cogió a todos Donde le ganaste Absolutamente a todos Porque hiciste todo el juego Después un par lo hicieron también A toda altura No, no, no Creo que me acuerdo Turia Costa creo que fue A ver, Turia Costa lo que hizo fue Tratar de empatar Para mí hubo una trampa Ahí como que se blanqueó Que robó un poquito Para que el juego Deje de llamarse Momos se cogió a todos Ok, vos decís quién fue Puedes ser, estoy de acuerdo Igual quedaba raro, boludo Porque venía Belulusius Y vos en el medio de mi stream Mandabas un audio diciendo Decile que me la cogí Y quedaba rarísimo Porque el invitado no sabía Que me hacías eso en los programas Ah, sí Vos estabas viendo el programa Y mandabas un audio Que yo le daba a Play Y estaba con Florvinia Y vos decías Le vas a recordar a Florvinia Que me la agarché Y era rarísimo, ¿entendés? Porque no se entendía En el contexto Y me hacías quedar a mí como el orto Vamos a empezar un poquito Con actualidad Un poco Y después nos vamos a ir a ver Está muy producido el programa de hoy Van a pasar muchas cosas En serio No lo digo Mandame la parte Porque no soy yo el que lo produzco Están en Argentina Nati y Manu Que les mandó un beso Que hicieron un laburazo Están con este stream hace un montón Y los chicos acá de Ronda Que hacen un laburo espectacular Lo tengo que decir a esto Hoy les voy a contar algo que me pasó Hoy lo vi laburando tanto a todos Que tenía ganas de decir la verdad Quiero pagarles el doble Puedo me acordar que soy pobre Y no puedo Pero me sentí bien De tener esa sensación de buen tipo Con eso yo ya me quedé contento Dije mira si pudiera lo haría No se lo dije porque se ilusionaba la gente Pero bueno Se lo estás diciendo ahora Claro Pero ahora estoy en vivo Y no los veo por las luces tanto Me da menos vergüenza A lo que voy es que laburan muy bien Entonces van a pasar muchas cosas Quiero empezar por la actualidad Que es Vamos a hablar de la actualidad de Momo De la actualidad de Cosco Voy a arrancar con Martín Martín llegaste hace unos días Viniste a España Con la idea de Continuar la oración ¿Con ti qué? Con la idea de A España Se te cayó un poco el micrófono ¿Se escucha bien? Se cayó un poco el micrófono No Se te cayó un poco el micrófono Me puse re mal Me da miedo que no se te esté escuchando No Gracias Es muy productor Martín Se preocupa un poco por todo Y yo quiero que te salga bien man Si te sale bien ganamos todos Así es la escena No Reven de Hugo La cara ¿Por qué me pusiste al lado? Pará Quiero que se peleen Aclará Yo te dije Vas al medio Y me dijiste No, no Van cerca para que se peleen No Por el plano Este es el plano general Pongan el de ellos El programa Las estrellas son ustedes No voy a estar yo ahí sentado Claro Ahí está Escuchame Vas a ir hablando Martín Antes yo tengo una frase Quiero ver si opinás lo mismo Yo opino Y hablando en serio A ver si te podés poner cursi Que Martín es uno de los tipos más generosos Que yo conocí Relación fama-generosidad ¿Entiendes? Sí ¿O opinás lo mismo que yo? ¿O lo vas a pelear? Es muy generoso Ahí te cae Te voy a decir algo a favor de Martín Martín lo invité a todas las cosas que hice Y siempre dice sí Él no te va a decir no Momo Fest Vengo Momingo Voy Todo Pero siempre tiene un imprevisto Siempre dice Momo No sabes Llego tarde Porque bueno El pelotudo de este Hizo tal cosa No Momo Disculpame Recibe el pie No 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 Es difícil ser yo No 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 Entonces Bueno nada Él no te falla nunca O sea si vos le decís Se suma De hecho cuando fue el Fernet con Grego Que hizo con Con vos Lo había hablado yo con él antes Le digo boludo Tenés que ir al Fernet con Grego Él es la persona para mí Que más militó por vos Desde las tinieblas Estoy muy de acuerdo Por eso Yo siempre digo A medio de Chupamedia Que es el padrino de este programa Porque Momo Hoy nos reíamos Hoy no te lo dije Momo Pero es verdad Hoy llegaste acá Tipazo Tipazo Me hiciste el chiste de la producción Donde queríamos un montón E inevitablemente Se me vino una imagen Que como soy un buen conductor Me la guardé para el vivo No te la dije en un momento Que es Se me vino una imagen De vos produciendo en mi casa Te acuerdas yo no sabía Poner la cámara web Este fue el primer capítulo De Fernet con Grego No mandaba el micrófono Y él era el invitado Y me dice Pero como puede ser Que yo te esté armando el stream Si soy tu invitado Llevé el micrófono Y llevé la cámara O sea básicamente Yo no tenía nada Él es un tipazo Puede ser un mendehumo Puede sacarse mil fotos En el ascensor Como un pelotudo Puede que Virus Lo caga a trompadas Pero es un tipazo Eso no hay duda Puede que vaya a la bolicha A fumar chilla con un boludo Y se quede callado Puede que hace seis historias Con una chilla Y haciendo Yo no entiendo A qué va Se queda ahí sentado Porque ahí me boludea Pero para qué Me quedo en mi casa Pero viste Pero habla bien de mí Yo salgo Y no Tomo alcohol No ando con mujeres Y me quedo fumando una chilla Pero si la gente ¿Por qué lo pones en un género? La gente va a un bolicha O sea se habilizar boludo ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? No, yo digo que mi vida Está muy tranquila Mi vida está muy tranquila Claro, man No tengo problema No tengo problema ¿No puso cláusulas En esta entrevista? No puso Porque yo recuerdo Haber escuchado cláusulas De no hablemos de Sí, hay una que ya sé que hay No, no, no Que tiene que ver con la localidad No hay cláusulas acá Hay una cláusula Con la localidad ¿Tres argentinos? No, no hay cláusulas Con la localidad No hay cláusulas No hay cláusulas Pará, pará enfermo Pará De la subida en moto No tenía con el caso No, eso No, eso no Mirá lo que dice Va a cuidar A Martín le iba a mandar el video No se lo mandé Porque yo lo tengo ese video Sí, yo lo tengo Hay un video de No, no es No, no Se habla de todo Pará, pará Porque te voy a dar Se habla de todo hoy Hay un video De un amigo nuestro Subiéndose en moto El otro día Con un casco Acompañado Que es fantástico O sea, te estoy hablando Del video más viral De Del país Yo tengo dos videos En el celular Que nunca conté Mirá, uno lo voy a contar ahora No voy a decir exacto Tengo un video De uno de los jugadores De River Después de la final de Madrid Esa misma noche Diciendo algo De un jugador de boca O sea Yo lo suelto Y te convertís en Ventura Real, eh Obviamente nunca lo voy a hacer Era mi video más preciado Hasta que llegó este video De un muchacho con casco Por la calle de Barcelona A acompañar una moto Gran video No puedo decir quién es O sea, él era conductor O El acompañante O él o la No importa En un momento Propuso manejar Algo que no le gustó A lo acompañante Pero lo vamos a dejar ahí Porque no va a venir más invitado Y lo quiero A este tipo Después te cuento Ok, tranquilo Igual Ya sabemos Que yo me estoy esperando Que se haya agachado un león Porque no tiene límites Para mí el Momo Entonces No me van a asustar Con una anécdota del Momo Yo solo voy a decir Que el apodo ese Que veo en las redes Que todo el tiempo Vi que tenía Que es Detonador Que es bueno en la intimidad Solo pude decir Y voy a hablar Porque me está mirando los ojos Diciendo frenar Y me voy a quedar trompar No, no, dale, dale Pude decir que Hoy pude dar fe Que es real Yo pensé Porque vamos a decir algo de Momo Es un tipazo Pero tiene un dejo De vende un mes De que vende un poquito de humo Un dejo Un dejo Un poquito Un dejo Un poquito ¿Vos te aceptás un poco de vende humo? Un poco, sí Un poco, bueno Que lo diga él Que lo diga él Que lo diga él Yo sé que la gente dice Que yo soy bueno en la intimidad Dijo esa frase Dijo que este pie es mi ídolo Porque poder decirlo O sea, aceptarlo Asumirlo Yo como hice inseguridad Y digo Este pie es mi ídolo Después Mucha gente habla el pedo Es como que Cristiano Ronaldo Cuando lo jode Mirá con quien te estoy comparando Cristiano Ronaldo Es una banda Enlatan y Braimoy Boludea en conferencia de prensa Pero viste que boludea Y después va a ir a hacer los tres goles Bueno De Momo Me habían llegado unos rumores Y después Puedo consolidar a la gente que lo sigue Que está a la altura De los rumores De los prejuicios Así que vamos a dejar eso ahí De los buenos De los buenos Y de los malos No conozco No conozco los malos No hay prejuicios malos para el Momo No, no Ahora ya no Como no me mamo No hago cagada No me cago atrompada en la calle Con la gente Estás en un momento viola Estoy en un momento tranquilo Digamos Dejamos al diablo Un poquito en el infierno Ahí Jugando Voy a ir con Martín Martín ¿A qué vinimos a España? Hablar del Momo Hablar del Momo Te vi indignado De lo que tiene tus historias Quiero linterna ¿Qué pasó con la casa? ¿Tenés una casa que es digna de Maluma, boludo? No, no Yo soy una persona Tengo una casa Que será digna de Maluma Ambientada en la película El Padrino Del año 58 Y el dueño Bueno, no voy a hablar De Paco Un tipo muy fachero Un tipo que me vuelve loco ¿Es una celebridad o no Quiere alquilar la casa? No, Paco Cría burras No, no Paco Esa casa no ¿Cómo le gusta hablar de cifras de dinero? No No, no, no Al revés, boludo No lo pagué, boludo Si lo hubiera pagado Te la canchereo Pero no No lo pago, no lo pago Porque no había forma de pago Gracias, sí Porque a mí me alcanza, ¿ok? Así que no me corran Porque no quisiera No, no Bueno, adquiraste una casa Se complicó la administración La logística ¿Te puedo hablar con la confianza Que creo que tenemos? Sí, obvio A mí me llega de Fuentes Vamos a nombrar a Pali Bilobo Pero acá, Pablo Amigo de los dos Me dice Coscu ¿Qué? El streamer más importante de la Argentina Coscu Pero para, ¿para quién te dijo? Pali, Pali Ah, Pali, Toro Te amo, Pali, sos Toro Crack total que Yo quiero hablar de Pali un poquito después Vamos a hablar un rato Llegué yo y me resolvió todo Cuidado, Pali En 20 minutos Un tipazo total Me dice Pali Coscu Si se quiere el streamer más importante de la Argentina Si se quiere Hoy peleando ahí con un tal Momo Que está muy pegado en Europa No, no Hoy rezándole al Momo Que le dio un featuring Claro Hoy rezándole al Momo Que haga un momingo conmigo Sí, por favor, Momo Perfecto Son medio de Nadal Federer Me gusta la cosa Bueno Decís, un tipo que de stream sabe muchísimo Hoy vino acá Ya tiene un par de tips en Tarracar Me llega el rumor De que calculó una casa en España Que no hay internet eso ¿Verdad, Coscu? No sos boludo Estaba complicado Mirá, yo te digo la verdad Pero amigo Alquilé una casa de un criadero de burros ¿Entendés qué? Un streaming house en Europa Sin internet Es un criadero de burros No es una casa de streaming house No me dejan expresar Hay burros abajo No me están dejando expresar Tienen unas pijas así colgando Animales que van por ahí Y este tiró tres pelotas a los burros Pero además yo vengo hablando con Martín Y me dice Voy para allá Vamos a un streaming house Entonces yo entro Con muchas ganas a las historias de Martín Y digo Voy a ver sillas y computadoras Y luces LED Y veo Casa Blanca De golpe No entiendo ¿Me tiró de verdad? Si no me bajaba Me caía Si no me bajaba Me caía Amigo Llegó y me dijo Tenés que recorrer la casa Cuando la recorrí Era un viaje en el tiempo Entré a una bodega Que tenía vinos del año 90 Para abajo Después Una licorera Sí Fotos de Paco En sus mejores épocas de resplandor Una biblioteca Es que a mí me llegó el rumor De abrir una puerta Y estaba streameando Sofovich Me dijo Basta, basta Porque Se me va a ir delimitado Martín Derecho a réplica Por favor Y con respecto a la casa Miren Este año Ya que hablamos Voy a hacerlo corto Así no nos aburro Hablando en general De mi año Este año Es un año En el que decidí delegar Muchas cosas Por una cuestión De poder aprovechar Más el tiempo Yo En muchas otras Me salió todo mal Esto de delegar Es complicado Porque también Te pone en un lugar De no poder tomar la decisión Y no poder interferir En esas decisiones A veces Y no poder chequear El contenido De esas decisiones Y si bien A cargo Hay personas súper capaces Como por ejemplo Yisakude Que es Jerónimo Uno de los pibes Que digamos Hace como una especie De management O sea por estos chistes Soy una persona Que se va a enojar muchísimo Conmigo Digamos Por los chistes No, no, no Y después está Walter Que es un tipazo Que es la persona Que organiza Argentina Game Show Que es un tipo Que se encarga De la logística Y demás Que se vio Acorralado Porque cuando se baja La casa del corredor Que la teníamos reservada Que la teníamos reservada Se baja por una cuestión De logística En cuanto a pagar El depósito De la casa Nos agarra de imprevisto Y 48 horas antes Había que buscar una alternativa La alternativa Era buscar una casa grande Y la prioridad Era que sea grande Y que entremos todos Faltando 48 horas Y que tenga Un criadero de burros abajo Lo peor es que nosotros pensamos en él Porque si no hubiéramos alquilado Algo de 7 Que tenía la mitad de personas Porque el momo te cae con 8 El momo te cae con 8 Está mi hermano Que llegó recién Preguntale al momo Si el momo cae solo El momo te cae con la tía Con uno que le da dos camisetas Que no lo conoce ni la madre Cae solo No hables así de Pali No hables así de Pali No, no, no No, no No, Pali Pali te he invitado A vivir a mi casa Después voy a hablar de Pali Pero el momo te cae con IVA Siempre con IVA Y cae solo Caiste solo Porque te pasamos a buscar Pero quiero cerrar la idea rápidamente Entonces cuando nos agarra este imprevisto Bueno, llegamos Y de verdad No había internet Pero estaban las fotos de Paco Había una bodega de vinos Del año literalmente 50 Sucedió No lo usamos Ni lo vamos a usar Pero así es la casa Y nos la bancamos Igual queremos mandar un saludo A los dueños de la casa Esto posta Que son unos tipazos Paco es el padre No, no, en serio Es un ney Sí, Paco es el padre de Jordi Que es el dueño Y que el primer día Se dieron cuenta Lo que nosotros hacíamos Los hijos nos conocían Y al toque se pusieron A ayudarnos A resolver el malo Che, jodemos en internet Che, vamos con esto Vamos con lo otro No, no, a ver La gente ahí es crack Yo más allá de que joda Con lo de Paco Claro que estamos jodiendo acá Porque es un programa Que está dedicado a la comedia Si no sería la caja negra Pero con un conductor ebrio De todas maneras Nada quita Que haya un criadero de burros Hay un criadero de burros Esto se le joda Yo no entiendo Es una casa grande de Barcelona Es el único criadero de burros De España No, tres Hay tres Uno de los tres Uno sabe la estadística Es un criadero de burros Boludo, te lo juro Amigo A ver Te explico cómo es Llegás a la casa Rejas Calle interna Bueno, no Querés contar también Cómo llegar Sí, para secuestren Directamente No, no Estoy describiendo Una calle interna En España Boludo Si encontrás con esta Descripción en la casa Te veré Claro, boludo Te contratas a Estados Unidos Para que en Irak Vas a encontrar un terrorista Pero escuchás Y ya sabés Que es por ahí No, no Agarrás Y entras a la casa Si hay tres Es como dicen en el chat Si hay tres La busqué Ya la chiquaste un montón Sí, yo dije eso Eso fue lo peor Yo lo dije Escuchás un burro Gritando en la puerta Y ya sabés que es por ahí Literal Igual no podés llegar ahí Llegás ahí No, es complicado Entrás Yo oí la story De él saliendo Es complicado Estaba saliendo De San Antonio Garisco Sí, sí, es complicado Ves un par de burros Y Y subís una loma Y estás en la casa Y después bueno La casa tiene sus atractivos Como pez escarpa Una bodega Una vista increíble Y hay una Y que si pateás muy fuerte La pelota Cae a los burros Perfecto Ya perdimos cuatro pelotas Y los burros Tienen cuatro pelotas Ah, es que en el campo Tener una pileta Y mucho parque Para abajo Nada, es un peligro Es un peligro Nada, encima jugamos mal Encima, perfecto La mandás a la mía Dijiste algo ahí Martín Que me gustó Porque en el medio de este delirio Les juro que esto va a ser una entrevista Que fue el tema de delegar A mí Te escribí, me acuerdo Me pareció muy acertado Vi que Que arrancaste con la orilla Lo contaste en el stream de Duki Si me equivoco Sí, igual Un palazo para la orilla No, están haciendo una mierda conmigo Uy, yo ya te estoy cagando No, no, no De la buena onda Yo los amo Fede Tito Facu A todos Sé que está más Tito con vos Bueno, con todo Los amo Tito, te amo Pero dame Yo creo No es de chupamedia No sé cómo está la situación Y está bien que tires el palo Yo creo que es un acierto Creo que Martín Pérez Di Salvo Tiene muchísimo para aprovechar O sea, vos tenés mucho para aprovechar Es lo que me dijeron en la reunión No, es que lo tenés Es el enganche perfecto Pero después Bueno, es que te quiero firmar yo Es un enviado en la librería Vos estás infiltrado Vos estás infiltrado Es un enviado en la librería No, boludo Para mí, en serio Y estoy de acuerdo con ellos Y es lo que te dijeron De que tenés un montón de cosas para hacer Pero tenés una cuestión tuya Que lo acabás de decir vos recién De que te cuesta delegar Te cuesta también confiar Porque va a haber mucha gente Que se debe querer colgar Eso justo iba a decir de Pali Y... Que se cuelga de nosotros No, no, no Escuchá, escuchá ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Momento Pali? ¿Momento Pali? ¿Puedo? Sí, vamos, vamos ¿Momento Pali? Y vao el número uno Yo les voy a explicar Cómo es nuestra vida Y creo que hablo por los tres Tu celular básicamente Lo tiene mucha gente De golpe te llegan mensajes Hola, soy el jefe El abuelo El tío de Barack Obama Quiero darte cosas Y no te preocupes No te voy a pedir nada Así fue el mensaje Que me llega de Pali Yo lo primero que pienso es Este tipo me quiere cagar Sí Me empiezan a dar referencias Hasta ahora lo está haciendo Miedo Ahora, hasta ahora Levanten con Pali Hasta ahora Porque hasta ahora Alguien más quiere su momento Porque hasta ahora Y encima El momento Pali El momento Pali No está haciendo un éxito Y encima me lleva una foto del desnudo Lo cual digo raro Déjenme, déjenme Déjenme a todas las Pali Es un hijo de puta Pero así llegan mil mensajes Pero uno filtra Primer filtro Referencias No Toro Pali Confía Toro Toro Todo lo contrario A Pali Por eso quiero agradecer Que por él estamos acá también Todo lo que necesitamos en España El chabón nos ayuda Y no es que nos ayuda Porque tiene un helicóptero privado Que podrías tener uno Y voy a decir algo A favor de Martín Porque acá me separo de ellos Que a ellos les da bronca Cuando me separo de ellos De que ellos juegan en otra liga Realmente juegan en otra liga Entonces voy a decir Darle una mano Y a Cosco y a Momo Es un poco más divertido Después son amigos De van a jugar ping pong con Piqué Y esas cosas que a mí no me pasan En la vida ¿Qué tenés Mariana? Tengo arco y flecha con Messi Ok, genial En mi vida eso no pasa Y así todo Cuando yo le mandé un mensaje a Pali Me ayudó un montón Tanto que Chile en un momento me dice No sabía que eras tan amigo de Pali Le digo No sé si soy tan amigo de Pali Le digo Es un tipazo de chabón Entonces está bueno Decirlo que no solamente con ustedes Porque sería más común eso Además vino Marquito Che me mandó un mensaje en Pali ¿Entendés? Pali estaba en todas En todas Asegundeando a los pibes Porque agarra a Marquito Y me dice ¿Quién es Pali? ¿Entendés? Como ese filtro que te digo De este nos quiere garcar Y de golpe es tu mejor amigo en España ¿Entendés? O sea, literal Por eso vos organizaste un asado con Pali Pali, vení Hacete de conocer Si sos un tipazo Sos un tipazo Un aplauso para Pali, viejo Dale, un poquito No quiere, no quiere Dale, vení Pali, dale Un fachero Pali Sí, sí Yo voy a hablar bien de vos Pali No como Martín El stream tour del año pasado Fue gracias a que este tipo Sacó un chip a nombre de él Que es el que tengo yo este año O sea, hubo stream tour Ilegalidades no, Momo Pará, pará, pará Estaba en una cosa recopada Y fue con un chip de mierda Y esto es un chip No, no, laburó el chip Es un chip que tenés que poner Con un domicilio tuyo de España Para 5G Si no, no tenés 5G Y él sin coger Estaban diciendo cosas Uno solo se rió No, un aplauso más para Pali Quiero un aplauso más para Pali Pali, Pali Toro Perdón Te quise ayudar, Pali Sí, no, fue muy bueno Fue muy bueno Porque vos decís Este tipo que es obvio Que te va a cagar, ¿no? Y te manda un mensaje de la nada Y te manda un mensaje de la nada Y te manda un mensaje de la nada En el mismo mood Porque me lo siento obligatorio Porque yo lo conocí a ellos A partir de Pali A los dos Tommy que están acá Al Toro Y a Tommy de Vichelli Y a todo su equipo Que también A usted le están dando una mano A vos te dan una mano muy grande De hecho Tommy me regaló Tommy, como le digo yo Tommy el fiestero Me regaló esta remera Y por eso me la puse Tomigón Acroma 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 se llama La marca de las remeras Acroma la marca de las remeras Gracias, gracias Tommy Acroma Acroma Lo usé en el stream Yo ayer una también Era de la misma marca Así que le mando un saludo Bueno Vamos a hacer una cosa Hablamos de Pará Hablamos de tu actualidad recién Hablaste que fuera de juega Yo te felicito Por haber firmado Y por empezar a delegar Igual me está yendo mal No me felicites No, te está yendo mal Cuando me empieces a ir Te hacen un periodo de transición Martín Te hacen un periodo de transición Me gusta Eso me levanta Hablame No te estoy boludeando No, pará Pará, pará El tipo está en España En el Estadio del Español Haciendo un stream Está en una casa Con un criador de burras abajo Sí No le podés pedir más a la vida No le podés pedir más a la vida Si vos le preguntabas a Martín ¿Qué querés? Y que el día de mañana Me entreviste a Grego Y está conviviendo con burros ¿Qué es eso? Y es lo que está pasando Es que si lo dices en esa frase Es verdad que te has arruinado Amigo Pero te pasan otras cosas Que son muy lindas Escuchame Estás en un periodo de transición Y ahí va la siguiente pregunta Más por ahí De índole más tradicional Que es Te va a empezar a producir Gente que para mí Aunque digas ahora que no Va a ser para bien Y van a crecer No, me matan Me echan No, va a ser para bien Quieren al duco ¿Para qué me quieren a mí? No, va a ser para bien Hay un potencial enorme Pero en ese potencial Te pregunto a vos Martín, ¿qué querés? ¿Qué quiero? Sí, tenés que pensar De acá dos años ¿Qué quiere Martín? Yo quiero que La gente que me siguió Y que me sigue Durante tanto tiempo Tenga el mejor contenido Silencio, chicos Silencio, por favor El mejor contenido posible Que pueda disfrutarlo Que de todo lo que nos dieron nosotros Creo que él está de acuerdo conmigo Creo que día a día nosotros Lo que queremos hacer Aparte de ser felices Que el objetivo de cualquier persona En cuanto al contenido En cuanto a lo que una productora Te pueda aportar Es que la gente Cada vez tenga Algo mejor Para compartir con nosotros Y cuando digo eso Es básicamente mejorar Todos los contenidos Que estamos haciendo Yo creo que los dos Tenemos mucho potencial Y hay mucha gente Con mucho potencial Que con una estructura Como la que tiene Dale Play Si se quiere O Federico Lauría O Tito Con una estructura como esas Se puede aprovechar mucho más Yo por mi parte Quiero que la gente Esté más contenta Con las cosas Que yo vaya a hacer En el año Y tengo muchas ideas Pero la realización De esas ideas Nada Se necesita Un buen motor Yo creo que tuviste Grandes ideas Que las vimos pasar Por Twitter Por decir una manera Mirá como me puse Muy serio Por ejemplo Lo de Planeta Gold Que más allá Que después volvieron Y todo No es para que Abondes en uno Lo de la voz Me parecía fantástico Yo te lo dije varias veces Tenés ideas Que en Twitch La romperían Y por ahí No se terminan De llevar a cabo ¿Es momento De que Martín Las empiece a llevar a cabo? No Es momento De que Me deje O sea Yo haga la idea Y los demás La produzcan Porque yo Produciendo Soy un desastre No No sos un desastre Pero no podés con todo Bueno No Este grego Me lo tengo que llevar A la mesita de luz No boludo Si todo lo que haces Ves lo que es un buen amigo ¿No? Vos siempre tirándome para abajo No Todo lo que hiciste hasta ahora Lo produciste vos Boludo Eso es lo que estoy diciendo Que no es lo normal Mirá eso con la cantidad de gente Me tengo que juntar Para que esto salga medianamente bien Y tengamos estos focos de luz Que parece que nos van a arruinar La vista para siempre Porque no tengan ninguna duda Que vamos a quedar ciegos para siempre Eso me está molestando un poco La verdad está encandilante Es lo que hay Vamos a la actualidad De Momo ahora Que está tallado Ustedes no lo ven Pero Momo está que brilla Pero no hay una intro Para la actualidad del Momo Porque este es la Momo está que brilla No lo digo en serio Lo vi Lo tenía en un restaurante Llegué Lo quería ver Viste cuando hay Está radiante Una energía tremenda Y encima Tonificado de una manera que Nada Tu cuerpo está Muy lindo Tocá, tocá Tocá un poquito Igual Junto le decía Traba y todo ¿Te puedo pedir Que te saqué la remera? Sí, sí, sí Dale, por favor Y así arrancamos A la de vos Porque se viralizó La imagen ¿Cómo se llama Virus? Queremos este plano ¿Cómo se llama Virus? ¿El muchacho? Virus ¿Virus? Virus Primero tenemos la foto de Virus Pará Vamos a ver la foto No, no, no No conviene con la foto de Virus No, no La vamos a ver Y después mostramos Sí, sí, tranquilo No sé si conviene Contraste Sí, porque son Olvidaste Olvidaste Igual hay una realidad Y esto tiene que ver Con lo que estamos planeando Con mi entrenador Ahí está la foto de Virus Obviamente yo no me meto En la preparación de nadie Y él es mi contrincante Y todo Cuando yo me lo encontré Él estaba pesando 86 kilos y medio Faltando dos semanas Para la pelea Claro Una persona que no fue boxeadora No sé si le conviene Jugar con el peso así Pero bueno Es la estrategia de cada uno Cada uno Mi estrategia fue llegar a mi peso Hace un mes Que ya llegué Ya llegaste De hecho estás un kilo abajo Nosotros tenemos que estar En 82 Yo estoy en un kilo O abajo 81 y medio Como vi que la dieta Funcionaba tanto Y empecé a bajar tanto Me liberaron la dieta Hace tres días Me dijeron basta Porque nosotros vamos a llegar A la pelea Y no queremos cambios abruptos ¿Por qué? Porque te puede bajar la presión Podés estar sin fuerza Sin energía Al pedo No vamos a jugar con el peso No vamos a hacer la de Estamos en 78 kilos Y en el último momento Te pongo un día a comer O sea Yo llevo a hacer eso Y me puedo morir Porque no soy un boxeador Que lo hace siempre Maravilla te baja Te sube 5 kilos en un día Me lo ha contado él O sea Maravilla se pesa Pesa 5 kilos menos Y en un día te puede llegar A subir hasta 8 Yo no soy Maravilla En este viaje 5 kilos puse seguro Esa papas bravas Y escabio Pero sos otro tipo de días Te entiendo Pero vos sos una Maravilla Y bueno No puedo bajar más De lo que estoy Pero no porque no quiera Si me voy a poner Si me voy a poner Como meta Me voy a poner como meta Cuando termine la pelea Bajar a 77 Que sería como mi peso ideal ¿Qué es lo que te dije Noticia? Porque le dije Te la van a meter No, a mí me encantaría Hacer un cambio físico así Él tuvo como una excusa No le digo Para desmerecerlo La obligación de una pelea Lo obligó a entrenar ¿Tienes que buena estrategia De Grego para entrar A la velada 3? No, boludo, no Me encantaría tener una excusa No, no, no Pero viste Ah, de Ibai Invítalo a Grego No, no, pero la De otra manera No me va a asesinar Oh, oh, shit Tené la presentación Que quería Ahí está Miren lo que es Este tipo Ah, es mucho Igual Ahí estaba muy lento Estaba muy fuera de forma Pero siempre te gustaron Las mochilas gentes Ya está ¿Tienes que me gustaron? Un finísimo, maravilloso Para mí Que no hago las cosas Sí, jugó a la mancha Con él también ¿No viste? ¿Eh? Voy a hacer el parren Juego a la mancha Y era gracioso Mirá como jugó a la mancha Ahora lo voy a hacer Lo voy a agarrar a él Y le voy a decir Dale, dale al cocinio tierra A ver Si le pega Si le puede pegar Ojo No, ahí estaba re lento Muy lento Ahora estás Más que conquita Está más rápido Ahora lo vamos a ver No, acá no sé ¿Querés que tiramos algo? Tiramos, pero Acá tiramos algo No sé, porque estoy en la venta Voy a entrenar Este tipo es una bestia Todo lo que hagas vos Adelante Al lado de maravilla Sos lento Sos malo Sos horrible Es brillante Por algo bueno Maravilla El tipo es Nunca veo igual Que venga boliche Conmigo que me diga lento Mirá, explícame La cara de Momo en ese momento ¿Qué está pensando? Te voy a ser sincero Está para la cámara Esa cara es para la cámara Sabe que lo están grabando Y está en cara No, no Si te das cuenta No puedo más Me metió 33 millones de golpes En el abdomen Hay potencia igual ahí Sí, sí, sí Tenés pinta de estar Como con mucha fuerza La fuerza no me faltó nunca ¿Estás en modo caballo? Me faltaba ser más rápido ¿Estás en modo caballo? En modo Toro, pura sangre Burro del creador de Paco ¿En todo sentido? En todo sentido La vida le sonríe a este tipo No, no, es increíble Igual ahí todavía No lograba la técnica Bueno, ahí cortemos eso Cortemos eso La gente quiere lo mismo Que quiero yo Que es ver a Momo en cuero Sí, queremos tits Anda muy bien de tetas ¿De tetas? Sí Estoy cayendo de calor No importa Te viene bien por eso No importa porque él huele muy bien también ¿Sí? Sí Huele muy bien Yo lo vemos con él y huele muy bien ¿Vamos? Bueno, dale ¿Se puede el micrófono? Sí, se puede vestir No, no te lo saco el micrófono Así puedes seguir hablando, boludo ¿Te ayudamos? Tenemos un poquito Tené el micrófono Tené el micrófono lo único ¿Este? Ese Ahí está No, no, no Es otro cuerpo al que yo conocía, Momo No, no, no Dame de eso No, no, no Es la espalda que pegaste Me estás cargando, Momo Amigo, vos metés una de estas Literalmente Hay que ir a buscarlo No, no, no A ver, a ver, a ver Un poco de Vax La espalda que pegó Momo No, no, no Amigo, yo lo vengo viendo a Momo Es otro pibe Una ¿Vos más derecha? No, no, igual estoy Todavía me falta A la cámara, por favor Tenemos los guantes a mano Vamos a hacer una A ver, a ver Mirá, Momo Pegá del lado derecho Del lado derecho No, no, no hay que lastimar a la bestia No No la voy a lastimar Yo me voy a dejar Por el chat Y por la pasión que le estoy metiendo a este programa Si sea no ni medio No, no, miren ese plano Miren esto No, miren lo que es No, no Che, pará Mirá, miráte un poco Estás muy lindo, Ray Te gusta Si, no estás, boludo Se reí un poquito Se reí un poquito Se reí un poquito Si, está contento Mirálo, mirá Está disfrutando Traba, traba Sete el boludo Y traba un poquito Esto después lo ponés Con una musiquita arriba En una story Por ahí tú vas de Harry Styles Arriba de esto Y listo ¿Cara de asesino? No, no Sí, una carita de asesino Por favor Pará, pará ¿Podemos hacer el frente a frente? Como si yo fuera a pelear con vos El frente a frente No me voy a hacer una remera Yo claramente Porque no culio nunca más Se bate, Momo, se bate Matalo, Momo, matalo Empujalo un poquito Empujalo un poquito Yo separo con el gozo Empujalo, empujalo Muy bien, Toro Muy bien Pará Está muy fuerte Nos vemos El 25 de la velada Yo estoy en Buenos Aires Pagando la tarjeta De todo este quilombo No, no, vos te quedás No, no, te podés quedar Te podés quedar en casa No me puedo quedar No me puedo quedar Digo esto para las cámaras Sí, no, yo sé Pero no te podés quedar No, aparte yo con los burros No me llevo muy bien Bueno Vamos a hacer ¿Hay cuatro? ¿Hay otros más? Yo me la banco cinco antes Por el stream Yo me la banco cinco antes Que te pegue él sin un... Sí, que me pegue él sin guantes Yo tengo una teoría A mí me pasa algo No, no, en la cara no En la cara no No, en la cara no Te voy a contar una anécdota personal Muy breve De chico yo me peleaba mucho Tenía la tendencia estúpida De encararme justo Tenía tres o cuatro años A las chicas que tenían novios Los novios me salían a correr En general zafaba Una sola vez me tocó pelear Y me di cuenta que mis piñas No salían de nada Eran débiles Como que yo le pegaba Y el tipo no le generaba nada En la cara Igual vos sos un espécimen raro ¿Por qué? Porque jugando al básquet También pareces un poco débil No lo soy No, no parezco No es que actúe débil No, pará, pará Le trae la bola Pará, trazar Entonces mi pregunta es Momos, ¿cuántas piñas Te puedo pegar yo Que equivalgan a una tuya? ¿Se entiende lo que digo? Parecía justo No, no, no es una... A veces la cantidad de golpes Te termina doliendo más que uno A veces trabajar Trabajar una zona O pegarte mucho A mí Maravilla me arruinó el abdomen Me lo arruinó Y estaba jugando conmigo Eran tac, tac, tac Eran así, boludo A mí me lo arruinaba Como era, podemos ver un poco más Pará, pará A mí el fermé me arruinó el abdomen Pero no importa A cada uno se lo habían necesitas cosas Siento que esto va a ser igual Porque yo tengo un vuelo mañana Y el avión todo dolido No, no te preocupes Es para dormir mejor Es para dormir mejor Bueno ¿Me enseñás mínimamente algo? Bien Sí Perfilado Ahí Todo esto porque estoy para ver Chicos, chicos No se olviden que estamos en Sudo Para cámara, claro Es un stream ¿O ves? ¿Y cómo crees que lo perfil? De frente a la cámara ¿Cómo está el productor? El chucho suave Escuchame, sos surdo o derecho Soy derecho Pero da lo mismo Pero parate vos acá, Martín Porque no estás en plano Pero Martín, no estás en plano Yo soy modo coach A mí no Escuchame Escuchame Por las visitas Sos diestro No podemos perder a cojo Sos diestro Mano izquierda adelante Mano izquierda adelante Con esta metápo Pierna izquierda adelante Sí Mano izquierda adelante Con la guarda arriba Sí, no me tiré sola Perfilado Un poquito, un poquito más Ahí Ahí No, no, tranqui, tranqui Yo Ok Piernas flojas Sí Sí Siempre moviéndote un poquito Sí Pensá que si vos te quedás quieto Sos un objetivo FIFA Fácil No, primero empezá ahí Primero empezá ahí Si querés jugar con la cadera Ya es mucho complicado Ok, ok Avicen y arrancamos Bien ¿Por qué arrancamos? Entonces yo te pongo la mano Sí Y vos vas a alargarme Listo Esto es el uno Esto es el dos Listo Avicen Escuchá Pará, pará Porque les tengo que explicar Pero yo algo quiero hacer Yo también Ahora vas a hacer Ahora vas a hacer Está tremendo Entonces vos Dejalo al amigo Momo Dejalo que participe Cerré con la orilla La guardia alta Ahí Y cuando vas a alargar La izquierda Es ahí Yo te voy a hacer En cámara Ahí Y recogés Y recojo Ahí No estoy recogiendo mucho Acá en el parque Ahí, ¿entendés? Y meté cadera ¿Qué quieres meter? Ya te pido mucho Pero es esto Si yo tiro el golpe Ponele Como está maravilla Si yo te tiro a la derecha Si yo hago esto Mirá hasta donde llego Yo estoy fijo Pero mi cadera Está fija también Si yo hago esto Mirá hasta donde llega mi golpe Si no, vos haces eso Y se arruina mi carrera Para siempre Pero Momo Al grano, por favor Bueno No le vas a dar Una clase entera, boludo Es lo básico, boludo Bueno, vamos a alargar el uno Vamos a alargar el uno Vamos a poner uno ahí ¿Esta con esta? Pero pará Primero tiene que haber Tres golpes Para incentivar La motivación del oponente ¿Tres golpes de qué? Sí, tu sos a él Ok Voy ¿A dónde? Pará, no A cualquier lado Pero a la cara Porque te juro Que no sé cómo Pero pido la cara Y te cago a ti Asesino A la cara no O que ponga las manos No, no, no Cuerpito pero sostenido No, no Marcá, marcá un poquito Marcá Ahí estás Tactic ¿Entendés? Quiero la mandíbula Tipo No, no, no Mandíbula Poné las manos Poné las manos Mejor Voy Entonces Cuando te dé la orden Dale Dale ¿Qué haces el cofo? Dale Va Siempre para Fight Pará, pará Pará, tranquilo Pará, pará Pará, pará Para que no des una bolsa Mi mano La concha de tu madre Con tres goles Dale Pará Vamos un poquito Pensá en virus Pensá en virus Si, devolvé Devolvé La próxima va a la cara Y me cae otro pago ¿Cuál el cuerpo? Uf, me coche Ok, 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 ok Ok, 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 tranquilo, chicos Tranquilo Uno más, uno más Me calente ahora Vení, momo Caban, dale Estamos guardando Es puro biribiri El blog ese de pijaje Que está haciendo en YouTube con Tommy Dale, dale Estamos guardando todo para virus Estamos guardando todos los golpes para virus Hasta ahora no me dolió nada, momo No te lo dolió nada Cagalo a palos Cagalo a palos Cagalo a palos Yo soy nuevo Dale Dale. ¿Te pega? OK. ¡No! ¡Eh! 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 ¡Pero hubo una en la cara! ¡No! ¡Ninguna! ¡Le pegaste en la cara! ¡Me reventó la cara! ¿En serio le pegué en la cara? Yo... ¡Amigo! ¡Le pegaste en la cara! ¿En serio te pegué en la cara? ¿Está bien? Sí, estoy bien pero me pegué en la cara. ¿En serio, boludo? Pero boludo ¿Por qué se movió? Traigan a virus Traigan a virus Amigo, te pegó en la cara Sí, pero siento que no fue a propósito Como que fue primero Fue de rebote Como que pegó y me fue la cara Instintivo Ahora sí es mi culpa No, no, pero fuiste muy gil Encima de él es el programa de él Fuiste muy gil Se agachó Si no, no le pego en la cara No, no, no exageré Tampoco el perro No, no exageré ni pego Pero la cabeza me quedó como Se pinchó un poquito el labio No, no, eso Un poquito Para que me vas a tirar Amigo, un poquito Porque es una pina ¿Te lo querés poner vos? No, no, no Yo quiero que me pegue sin guantes Dale Bueno, vení vos acá En el brazo Vení acá Che, me duele la cabeza real Momo, la concha de tu madre Pero boludo, ¿para qué te ganas chas? Le sacudió un poco la testa Cobró No, ¿cómo cobré? Ya hay clip Pero pará Sacate los guantes Y dame un buen derechazo En el brazo No, alpe No me vas a lastimar, boludito No, con guantes Alpe Con guantes No sabés sentir nada Pero vos, boludo Que yo me rompo un dedo A mí que tu hombro Me chupa un huevo Por eso Pero no voy a sentir nada Con guantes Yo voy a testear Acordate que la cara Es esta parte del cuerpo Yo voy a testear Yo voy a testear La fuerza actual del Momo Porque nos hemos pegado De chicos Y tenía fuerza Pero supongo que ahora Está desarrollada No sé si es tanto la fuerza Creo que es más la técnica Dicen en el clip No me tocan Tenemos para poner El replay No, no, no Yo la vi de al lado Y la piña Si tenemos el replay La piña reguala Yo siempre tiré abajo Yo siempre tiré abajo Pero Manu te lo puede mandar Manu te lo va a mandar ahora Va Entonces, ¿de izquierda o derecha? Del que tengas más fuerza O del que quiera la gente Que me destruya Ok Vamos a una derecha entonces Paren, paren Yo aviso cuando Tres Dos Dos Uno Fight Otro ¿De izquierda? Del que quieras Otro Dale Dale Titán Uno más Bien Ya está con eso Suficiente Fuerte el aplauso El viejo de chata No duele con guantes Pero bueno Si me pega 62 piña Yo siento que a mí me cortaron En el momento de la pelea Que más lo iba a reventar a Momo Porque yo me dejo pegar dos, tres Y ahí es cuando arranco No, pero tu problema fue que Te pasaste de confianza Estaba en un sparring Y tiraste una abajo Lesionaste Y él me hizo cara de Ok Me hizo Como ok Dijo 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 Ok Y ahí pegó en el rostro Porque es cagón Ya sabemos que es cagón Sabemos que el Momo es cagón Te echabaste Ok Y piña en la cara A un amigo De atrás De atrás Mirá, me quiere pegar a mí Bueno, pará Seguimos con la nota Fue un gran clip Muy bien desigual Pero escúchame, pará No le toca la cara Dice la gente Que no entiende Que yo sentí el golpe en mi nariz Para explicar ustedes Si me tocó la cara Podemos mostrar un poquito Acá en el medio Que tenés Marcado acá Si ¿Dónde me tocó acercar? Mirá ¿Vos le ves ahí en el medio Hinchadito? Ahí No No, pero eso es un arpe Porque ayer No, no, no No, no No, no No, no No, tiene hinchadito Un poquito acá En el medio Mostrame el labio inferior Un poco Ok, te bebote ¿Qué está haciendo Martín? No, es que posta Tenés No, no, no No, no ¿Estás bumiando? Quieres a la mamá de vos Martín Igual el bebote Ese es tu o garpador ¿Tenemos un beboteo del momo? No Sí, sí, sí Un beboteo del momo Ahora vos lo tenés que hacer después Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo les planteo el escenario Para que lo van a entender Todos les habrá pasado alguna vez en su vida Son una y media de la mañana Estás hablando con la chica que te gusta Y ella te manda Me voy a dormir, gordo Y te mando una selfie A la que uno tiene que responder con una selfie Pero es más difícil siendo hombre Y esa selfie es medio beboteadora ¿Cuál es la cara que le ponés Antes de ir a dormir Haciendo que te es lindo a la muchacha? Esa cara de beboteo Por la cara de Coscu Se nota que pega más despacio que gelado Yo también leí ese comentario Y me pareció totalmente acertado Pero no quería leerlo en voz alta Claro Ahora ¿Cómo puede saber Tarro Rex? ¿Cómo puede saberlo? A mí me encanta esa gente Que cree que es boxeadora Y está en la casa ahora Comiéndose unas papas Lay's Con una Coca-Cola Yo no te quiero forrear No lo conozco a Virus Pero por las piñas que me digué yo Le diría Tranqui, relajá, Rey Sí, sí, que relaje No es tan grave Que relaje Pero vos Vos sos un tipo callejero Que ha peleado mucho A mí me volví Yo te pongo la cara A mí no me tumbás No me tumbás Lo estás matando No, no Es la previa a la pelea ¿Necesitamos alengar? No, no Yo necesito que se hable Que se hable mucho Yo necesito que se hable Que se sienta ganador Esta estrategia la hablamos antes Que entre pensando que ganó Que todos los boluditos Que creen que una foto De Calvin Klein Así te gana Me necesito que los boluditos hablen ¿Eso fue para mí? No, le estás directo a Virus Ah, porque me mirás a mí No, porque vos lo reposteaste, Rey ¿Cómo dices? No, porque para mí Virus estaba muy fuerte Es que ¿Pero qué tiene que ver? ¿Vos te pensás que cambia Que el tipo te ha tallado? Entonces ya ti pibes Sabe pelear, boludo No, no Pero Virus está potente No podemos negarlo Es un tipo que Te cruzas en la calle Estrabadito Decís Adelante, pase A ver, tenemos acá el momento No, te pegó, te pegó Yo lo vi Dicen que no me Creo que con la derecha le pega No, no, le pegó Puede ser que parece que está lejos Pero yo le juro que me pegó No sé cómo explicarlo No se puede un cámara de venta ¿Y si fue en otra? Para mí no toco Para mí no toco Para mí no, chico Pero tiene que ver La garil roja No me tiene que explicar No me tiene que explicar Ah, vos lo viste Ah, lo pausó acá Chile Y se pegó ¿En el bar se vio? No, yo siento que te pegó Pero ¿a dónde te agachaste? ¿A buscar qué vos? No Porque ustedes Ustedes no vieron la película El actor de Batman Yo vi que le pegó Que hace la película de Fighter Con Matt Bueno, una de Fighter Que la vi Ahí, ahí Ahí creo que me la diste Me parece No sé qué decís vos A mí me parece que me la dio Pero vos fijate lo que hiciste ¿Hiciste lo que yo te dije que hiciste? ¿Qué? ¿Vos te agachaste? Mirá Pero boludo Si yo sé que vas a ir arriba Yo voy abajo No, boludo Nunca iba a ir arriba ¿No? Mirá el golpe Poné la repetición Gracias Es más, va del hombro para arriba Fijate, mirá No, pará Eso es el de Si te estoy trabajando el cuerpo Eso te ha evitado ¿No? ¿Ese es el clip posta? ¿No? Ah, boludo Entonces efectivamente me rompió la nariz Claro, que es lo que dije yo Yo no iba a mentir Concha de su madre Me estaba envolvido Llorón, llorón Me agarró media nariz Y le voy a decir algo Yo me operé la nariz Porque yo me rompí Vos fijate todos los golpes que tiro Son todos los golpes para abajo Sí, vos fijate Que te voy a pasar los 3.000 dólares Que me salió a operarme la última vez la nariz Mirá, mirá, mirá Claro, boludo Se abre, se abre la mano ahí Buena izquierda A mí no te digo Momo me dijo algo que me gustó Me dijo Yo quiero entrar ¿Cómo se llama el teatro, el estadio Donde van a hacer la velada? No me quiero equivocar En el Badalona Y dijiste Quiero que la gente me aguchee Quiero entrar odiado Me dijo Momo Me sorprendió eso Pero lo van a amar Yo creo que lo van a amar Yo creo que este está muy local De verdad Igual Argentina va a llevar una banca Por eso te tenés que quedar Alquilate algo Ah, regil No, en casa podés Yo estoy en lo del toro Que me deja quedarme más días El tema es que tengo que volver Vali, vos venís Yo tengo obligaciones en Buenos Aires Voy y vuelvo Eso puedo hacer Voy y vuelvo Porque a mí la verdad que Económicamente me está yendo tan bien chicos Concha de su madre Es que voy y vuelvo Me puedo sentar Que esto era una entrevista hasta que Le vamos a enseñar a hacer el aguante A la hinchada de virus Pobre virus Momo, tenés pensado una estrategia La hablaste con Maravilla ¿Cómo se llama tu coach El que está en el blog? Javi Javi, hablaron de una No la podés quemar Pero hay una estrategia de pelea Primero round Vamos a dejar que nos venga el chabón No, no porque A ver, primero que no Mi estilo no es justamente De un tipo estilista Ni tampoco de un tipo Que va a ir corriendo por el ring Y eso lo sabe todo el mundo Yo creo que él se tiene que plantear Más la estrategia De cómo me va a parar No creo que el problema sea Qué es lo que voy a hacer yo Yo lo voy a ir a atacar Todo el tiempo que pueda O sea, yo le dije a mi preparador Necesito que me entrenes Para que me dé el resto físico Para hacer lo que yo tengo que hacer Y bueno, nada Yo que no sé boxeo La diferencia en un par de rounds También haciendo lo físico El que se desgaste y se cansa primero Pierdo de la pelea A ver, creo que hay muchos factores Y que eso como dicen varios boxeadores Lo han dicho después de Tyson Que uno tiene un plan Hasta que se sube al ring Y cuando te subís al ring Una mano cambia todo Capaz que una mano Vos venís haciendo una pelea Te ponen una mano muy clara Y tu pelea cambia Porque sabés que vos tenés tres rounds nada más Y que vas perdiendo en el primero Y te dice tu coach Te dice Estamos perdiendo Y si vos ajustás Y vos no sabés regular tu cardio Te podés desfondar Y todos los boludos que hablan Que no tienen ni puta idea De lo que es subirse a un ring A esos boludos Por Martín lo decidís Sí, además de Martín A todos esos boludos que creen que Hemos visto el ejemplo En un montón de casos Donde un tipo que hace fútbol Un tipo que hace otro deporte Lo subís a un ring El tipo corre 90 minutos En una cancha Y lo subís a un ring En dos rounds se desfonda Pero porque Una cosa Es Cuando vos Trabajás el cardio A altas frecuencias Y bajas frecuencias Todo el tiempo Otra cosa es una frecuencia lineal Hacer una pasada Eso No digo que es más fácil Es otro entrenamiento La clave tuya Preparándote acá Fue pelear Que vos me dijiste No sé si la gente lo sabe Sobre lo que lo comentaste en tu blog A vos ya te rompieron la nariz tres veces Tres veces Bueno rompiste una La mía recién Pero digo Fuera de juego Rompieron la nariz tres veces Es fuerte ¿No te parece fuerte De tu amigo ese dato Que para entrenar Le tuvieron que romper la nariz tres veces A veces es gravísimo ¿O me estás vendiendo humo Como vende humo en general? No, no, no No creo que te estoy vendiendo humo ¿No? No, no Aparte de hecho Nadie diría Che No diría Que me rompieron la nariz O sea Sería el mejor Yo soy el mejor No me pasa nada Ahora vos te dabas cuenta Que yo todas las historias Que hacía en Instagram Durante meses Siempre estaba marcado Siempre estaba con la trucha así Entonces bueno Nada Son cosas que te pasan En los sparrings Y para mí fue una muy buena estrategia Porque era Decir No voy a pelear con gente de mi nivel Voy a pelear con boxeadores Que tienen dos años Que tienen un año ¿Dos años que ya boxean? Yo hice con ¿Nene de dos años te boxearon? Exactamente Muy malo Perdón Lo interrumpí Ah es uno de los míos Pido disculpas ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno Gracias Boxeadores O sea gente Y vos decís que los que están No solo tu rival Para no meternos en Como tirarle al pedo La mayoría de los que están preparando Para la velada Que son varias peleas ¿Sabés o pensás Que están haciendo lo mismo que vos Que están peleando con profesionales? Pues fuerte No sé Que lo que están haciendo Sinceramente A ver Es claro que Hay dos peleas Que por algo Pusieron guantes más grandes La pelea mía Y la de Jager Tenemos guantes de 16 onzas Y las demás Las bajaron todas Están todos en 14 onzas Y a nosotros nos querían hacer pelea Con 18 onzas O sea el guante es más pesado Y más acolchado Porque sabían que nosotros Nos vamos a dar O sea de verdad Ah para cuidarlos ustedes Entonces para cuidarse un poquito más Y Carola Que capaz boxea con Spursito Carola que boxea Hace bastante más Es un tipo peligroso O sea yo para mí Lo veo como un tipo peligroso O sea un tipo que Incluso él estando en un peso Más bajo que el mío A mí me podría hacer pelea Seguro Está bien Después si lo enganchás vos Con 10 kilos más Es otro tema Pero Perfecto Tremendo Yo creo que la mejor manera fue Vamos a arrancar A ver algunos clipsitos Tenemos Van a ser Si podemos Haciendo uno y uno De cada uno de los chicos Van a suceder cosas A partir de ahora Que estemos produciendo Y ojalá que las disfruten Arrancamos Antes voy a Nombrar uno Ahí está Vamos con esto Sí, sí Vamos con ese Y le quiero agradecer a Martín Porque se está bancando los gritos Aunque él Está con el celular Y no escucha lo que estoy diciendo Sí, escucho ¿Escucho? Bueno ¿Puedo mandar un saludo? Se tiró un pedo Bueno Cuestión que ¿Qué es eso? No, el peor clip ¿Qué es eso amigo? ¿Qué estamos haciendo ahí? No, pero hay una banda de gente acá ¿Estuvo mal? La producción ¿Estuvo mal la producción? No, va a quedar como un sucio Que se tira pedos Yo este clip Yo este clip no lo elegí Se nota Porque vos sos un pana Nada Ya hay dos personas despedidas en Buenos Aires Pero ya que están despedidas Martín ¿Qué hiciste? Boludo Estás loco No, buen clip Me tiró un pedo Boludo Él no es muy pedo Todos los caminos conducen al momo Es un capo Él no se tira pedo ¿Cómo se llama este stream? ¿Te acuerdas que ir a poner un homenaje a él? Es verdad Yo me acabo de comer una piña Vos te ves un pedo La sangre me sale y vuelve a entrar Es una cosa muy rara que me está pasando Y un tumor tengo, creo Directamente Es la primera piña que tiene un tumor Asustate, Rey Debe estar asustado, Virgo Más allá del de Mirá como te levanto Porque acá, loco Todos los vamos a defender Este clip no es por el pedo El pedo es una excusa Para hablar de esa primera junta de ustedes dos Porque este es Terry Más allá del chiste Tiene que ver con la dupla Más allá del gran momento Que podamos hacerle un chiste a Momo De esa casa De ustedes De ese momo Al que vos lo llevas a streamear Vení con todas tus historias A la historia de los chinardos De la plata De donde comenzaron A esto Más allá del chiste Que está diciendo Martín Que Martín jode Porque básicamente Era el año pasado Llegó a un pico imposible De superar el club Para cualquier ser humano Que es el día más importante De la historia de Messi Es terminar en la casa de Messi Algo que Haga lo que haga El resto de aquí adelante No va a poder lograr eso ¿Qué sienten? Hoy están ustedes dos Donde están Más allá del chiste Que voy a hacer Con la remera Essentials Para afuera joda Viviendo en una casa Tremenda en Europa Más allá del chiste De los burros Generando lo que generan Los vi acá caminando El otro día Te vi Martín Con gente española Acercándose Pidiéndote fotos Gritando tu nombre De ese departamentito De esa casa A donde están hoy y ahora ¿Qué les pasa Con ese recorrido? A los dos Yo creo que nuestra esencia Y lo que Lo que nos trajo acá Hoy en día Es un poco eso también Si lo mirás De una forma profunda Nosotros Éramos un pibe más Un pibe que En otra época Hubiera hecho Lo mismo que hacen los pibes Que nos piden por ahí Una foto Ahora O que O que nos siguen Y nos bancan Nosotros Éramos un pibe más Y eso de ser un pibe más A la gente le representa Una atractiva adicional Porque Nosotros Y las redes sociales Sobre todo Siempre venden Mucho más De lo que es Y nosotros En el stream Nos mostramos Sobre todo Quizás en los primeros streams Cuando nuestra vida Era mucho más Alcanzable Y como lo dirías Más mundana Más Normal Nos mostrábamos Tal cual éramos Y eso a la gente La verdad Le simpatiza mucho Yo creo que por eso Que vivimos muy bien nosotros Así como somos ahora Éramos en esos momentos Nos jodíamos Nos tirábamos pedos Él me cagaba palos Yo no Porque no puedo Pero Pero Así fuimos siempre Y nunca cambió eso Ni creo que va a cambiar Entonces Es lindo Ver que Después te terminan Saludando en España O que te prestan La cancha Del español Para Para hacer un Fernet con Grego O bueno Te la prestaron a vos Pero me No, no En este En este En el marco Que ustedes dos En los que venían También Y El lindo Porque decís Bueno De alguna manera Empezamos Muy Muy de abajo Sin saber lo que iba a pasar Pero siendo siempre auténticos Y Y nunca vendiendo algo Que no somos Yo O sea Te escucho Y primero que Puedo dar fe Que es verdad Que por ahí tengo la suerte De que mis amigos De colegio de toda la vida Hoy los conozcan Más a Marto Que viene mucho a la cancha Y se sorprendan Con vos Con Duki Si lo conocieran a Momo También con lo mismo De que Siguen siendo esos pibes Ahora Quiero irme de esos pibes A los referentes que son hoy Y lo puede contestar Martín o Momo O me gustaría que lo contente los dos En que momento Que les pasa Cuando vienen acá Y vos te quedas En la casa de Ibai Y genera que hoy Te conoce Un país entero Fuera de tu país O te pasa lo que te pasó A vos con Messi Sacalo a Messi Te vi en un evento Hace poco En la Gamersy Que habían contratado A todo el mundo Podemos nombrar la marca Porque te contrató A McDonald's Y ves esa junta de gente Que no pasaba Te vi a vos encima Como no me viste Te vi en un stand en frente Te crucé Te da lo lejos Te salió Y estaban generando ese furor Ese pibe Que estaba tirando el pedo En la casa de él Que sigue siendo un poco Ese pibe Pero hoy es esta estrella ¿Qué le genera eso? Digo Esa situación En algún momento No sé Entraste a lo de Messi Estaban ojotas Volvés ahí ¿Qué te genera ese cambio? Porque hay un cambio Si querés te lo arranco yo Bueno, arrancala Momo es un sabio A ver En realidad El cambio que nos generó Fue tan progresivo Que no es que nuestra A ver Va a sonar de goma Y no es así Pero todos lo saben O sea La fama nuestra No fue por algo puntual Y despegamos Y nos nubló Y perdimos Nuestro horizonte Lo que nosotros hicimos Fue tan progresivo Y siempre acompañado De la misma gente O sea Que son los que nos miran Que son los que están bancando ahí Y que son los que estuvieron Siempre con nosotros Nuestra familia Nuestros amigos Entonces Fue tan progresivo Que fue orgánico todo Y no tuvimos que cambiar Nada de cómo somos Nosotros seguimos haciendo Las mismas cosas Yo otro día le mandaba a Marto Una captura de algo Que me mandó mi hermano Y yo no me acuerdo Qué era lo que estaba Yendo a hacer Pero una de las locuras Que me pasan ahora En esta vida loca Que es Obviamente Me decía ¿Vos te acordás Cuando ibas a lo de Martín En la motito Para aprender stream Dos horas Tres Se juntaban y volvías Y yo me tenía que levantar Y ir al trabajo Y mirá dónde está yendo Boludo O sea Disfrutalo Valoralo Porque no tenés ni idea De lo que vos creciste O de hasta dónde vos llegaste Entonces capaz que esos mensajes También me pasan otras cosas De que Ustedes joden Eh momo está re pegado El momo Pero yo no me veo así Yo se lo digo siempre a todo el mundo Yo me veo como Me va bien Pero no me siento un chabón hiper pegado O que Me encanta la manera en que vivo Y aprovecho todo lo que me dio esto Para mejorar mi contenido Para hacer lo que realmente me gusta Hice un Como me dijiste vos Vi el blog de Normandía Y soy un tipo raro Yo sé que a quién carajo Le va a importar Si este tipo va a hacer un blog De la segunda guerra mundial Pero porque hago lo que yo quiero No lo vió mucha gente igual Lo vió un montón de gente Pero porque yo también creo Y banco eso de Que me dijo una vez Un profesor me dijo A vos una materia Te va a gustar o no En base a cómo te la cuentan O cómo te la explican Y yo creo que Se puede hacer algo atractivo Si vos tenés una manera piola De relatarlo O de contarlo O de exhibirlo O de mostrarlo Entonces yo aprovecho Todo lo que me dio esto Para poder darme el gusto De invertir un montón de plata Para hacer un video En Normandía Y bueno Volviendo a A qué es lo que nosotros sentimos Por lo menos yo por mi lado Lo bueno es que yo me sigo Juntando con él Y no cambiamos nada O sea sí Tuvimos que madurar Porque no podemos Seguir haciendo las boludeces De decir Che en un momento Nos planteamos un día A la casa de él Vamos a romper un monitor De tubo con la cabeza Yo estuve a punto De romper un monitor De tubo con la cabeza Y vos decís No podemos hacerlo ahora ¿Entendés? Y tampoco hay que hacerlo nunca Quede claro No hay que hacerlo nunca Pero nos planteamos Esas cosas Entonces vos decís De los chabones Que se juntaban Con Lidkila Con Eko Con El Duco Con Eta En una casita Y que somos los mismos chabones Vivimos otra realidad Tenemos otra edad Y tenemos otras prioridades Pero lo bueno Es que yo lo miro a él Y él sigue haciendo el mismo tipo Vengo a pelear en España Y él viene a verme a España Junto con todos los pibes de la casa Con Sisi Con Gelado O sea Yo creo que Lo que siempre voy a decir De mis amigos Y que tengo la suerte Como vos Que sos Un amigo y un colega Es que Con mis amigos Y mis colegas Por suerte Puedo mirarlos a la cara Y darme cuenta De que Son los mismos Y el día que ustedes No sean los mismos Espero que nunca pase Es que yo me voy a alejar Pero quédense tranquilos Que yo nunca voy a cambiar Yo creo que La esencia La voy a tener toda mi vida Y Martín también tiene eso Y cuando él está mal Bueno Yo le estoy un poco más encima Le recuerdo que él es el número uno Le recuerdo que él Si no Si no tiene un stream de 50k Porque él no quiere No es porque No Ay no es mi momento No sé qué Vos no tenés 50k Porque no querés Porque si vos querés tenerlo Yo sé que vos prendés la lámpara La frota Se acabó Y la magia se hace Y cuando yo capaz Estoy en un momento Donde él sabe Que yo tengo que ganar una pelea Él se viene a Argentina Con los pibes En una casa Para mí se resume en eso ¿Algo para decir Martín De lo que acabas de decir? Sí, que eso es un amigo Te amo Gracias amigo Ya se iban No, no, que es un toro ¿Qué querés? Por algo Un amigo de verdad De toda la vida O sea Desde que lo conocí Que siempre fui igual de amigo Y nunca Yo creo que Que enseñan algo ahí Por eso yo también Que Callao habló mucho Por ahí me bardean A veces en el chat No hoy No es que esté leyendo ahí Sino en general Porque me gusta meterlo Pero a veces siento Que no hace falta Digo, con lo que dijiste vos recién A él está buenísimo Y demuestran eso por ahí No sé si Ahora me pasó Que yo empecé Conociéndote más a vos Y después empecé A tener un día a día Con Martín Que lo estamos viendo Casi todas las semanas Y me pasó No sé Del miedito De Momo me bancó siempre Como dijiste vos Pero dije Empieza a pasar todo esto Y a mí no me gusta Te puedo felicitar Te felicité alguna vez Estamos chupando la verga Molestando Estamos lejos de Che ahora hiciste esto Y la verdad que Momo Toda la semana Como te carga Martín Toda la semana Era una nueva tuya Buena Toda la semana Cada 15 días Era una buena Y por ahí estaba mi duda De che bueno Ahora voy para España Le voy a escribir a Momo Y como dijiste vos Era el mismo Momo De la primera vez Te acordás De la camarita en tu casa No, de la camarita en mi casa Y dos años antes En Musimundo Y eso me parece Que ustedes lo dan por sentado Yo que vengo del palo Del Como del Los que no quieren Lo dan por sentado Los que no nos quieren Piensan que Es pose Bueno, eso Pero es que por eso Yo lo estoy diciendo Yo no le hablo a los que no me quieren Porque no me voy a convencer Hablando de eso No, está bien Pero hay que marcar Los que nos quieren Porque si no le agradecemos A la gente que nos quiere Y que sabe como somos Y que se fuerza Por defendernos como somos Cuando digo defendernos No es contrarrestar A alguien que habla mal Sino como darnos la fuerza Y motivarnos Para nosotros poder seguir siendo así Porque si no hubiera una retroalimentación De ser buena persona De ser buen streamer De ser fiel A un amigo O a la gente No lo haríamos ¿Entendés? La retroalimentación Es lo que nos deja feliz Que un amigo te sonríe Y te diga gracias O que un viewer te mire Y te diga Loco, seguís siendo el mismo Que yo veo desde siempre Quizá más o menos divertido O haciendo LOL O haciendo esto O haciendo lo otro Pero la misma persona Yo creo que eso es lo que 100% Pero por eso para mí La importancia Y por eso me gusta hacer entrevistas De que se necesitan estos momentos Donde se para la pelota A veces cuando trato De convencer a algunos artistas A que vengan Porque si no En el apuro En la gira En el chiste que se hace Entre ustedes Que en general Se tiran palos Y yo estoy logrando Que se vean cosas lindas Que me parece que es Casi que imposible La gente no lo nota eso Y si no viene un tercero Porque yo soy de afuera O sea, más allá de la buena onda Que ustedes me tiran De alguna manera soy de afuera Por distintos motivos No importa cuáles Que venga a aclarar Que es verdad Que no es una pose Porque si la gente dice Duque es buen pibe Sí Pero si yo te cuento Que no lo conozco al flaco Y viene a la cancha Y se pone a juntar las botellas Para tirarlas en la basura Y se queda último juntando No es lo mismo Que lo diga él La novia o el amigo Y después Yo quería entrar un poco En ese tema Sin tampoco ahondar mucho De que A vos Martín Te pasó algo muy fuerte Que sí fue un día para el otro De lo que hablamos antes Martín era muy conocido Posiblemente Entre los pendejos de 20 El pibe más conocido de Argentina Va a la casa de Messi Se entera Todo el país Pero no es un decir Realmente es todo el país Mi vieja me pregunta Quién es el Coscu Mi abuela Mi tía Todos Y eso hace Martín Que vos llegabas a un público Que te elegía ver Que entraba tu Twitch Y te elegía ver todos los días Y de repente Te conocí un montón de gente Que por ahí no eligió Pero dejame decir algo Y decime vos Si me equivoco En lo que voy a decir Martín llegó a eso Y Tenés razón Lo conocí un montón de gente Pero yo no sé si él Eso fue favorable Viéndolo él hacia adentro Porque hay un montón de hijos de puta Que porque él estuvo en la última cena con Messi Te tiran hate Y te dicen ¿Quién es el pelotudo? La típica Pero si yo juego al fútbol Desde que tengo 5 años Y a Messi lo sigo Desde que tengo 5 Y va este pelotudo Y va este pelotudo a comer con Messi Pero ¿Quién sos vos, boludo? Para ir a comer con Messi O sea Si él va a comer con Messi No es porque él es Coscu Es porque evidentemente Messi y el Kun E Ibai Saben quién es como tipo Messi puede tener un jeque árabe Chupándole el pene ¿Entendés? O sea Literal agarra un jeque árabe Y dice Bueno, chupame el pene Y el jeque árabe Va a chupárselo Entonces Messi sabe Que tiene ese poder Y Messi Sabe que él Es picante Pero no es el más picante Él quiere a Justin Bieber Y lo tiene a Coscu Porque sabe que es buen pibe Porque sabe la interna esa Pero también Estas cosas Estas puertas Te abre la puerta Que entran un montón de soretes Que es lo que me pasa a mí Que yo voy a la velada de Ibai Genial, sí Me conoce toda España Y viene Y te subís un video Y aparecen como Paquito 3301 Que te dice Y mirá el Momo No Mirá Le faltan Bajar tantos kilos Mirá el Momo No levanta la guardia Mirá el Momo no hace esto Pero Paquito Está en la casa Y es un fracasadito O sea El fracasadito No va a lograr nunca nada Porque es el tipo que está Pudiendo hacer algo con su vida Criticándolo al resto Pero gasta tiempo En criticar al resto En vez de hacer algo con él Y gasta el tiempo en eso En vez de hacer algo de su vida O de decir Che loco ¿Por qué este pibe está ahí? Entiendo que hay gente Que tiene suerte en la vida No vamos a negarlo Pero tampoco hay que Quitarle el trabajo O quitarle Que vos no lo conozcas No significa que el pibe No tiene una trayectoria Yo tu trayectoria La conocí antes De que vos empieces en Twitch Y después te conocí como persona Me caíste bárbaro Y dije Hay que yo lo agrego Porque era genuino Lo que vos querías hacer Y vos realmente Te querías transformar Desde el respeto A lo que nosotros hacíamos Hubo un montón de gente Que no nos respetaba un carajo Que nos bardió Y que después se metió en la escena Y a mí me chupó tres huevos A ayudarte a vos Porque sinceramente Vos te cagaste En todo lo que éramos nosotros Yo nunca me metí El stand up es una poronga Y salgo a hablar Y después cuando veo Que se me corta el curro Digo Ah no Ahora voy a Ahora me voy a dedicar ¿Entendés? Claro Che, yo no soy un monólogo Pero loco Vos no eras el mismo Agardeas a todos Que hacíamos todo esto O sea Si uno desde el desconocimiento Habla Tiene que mínimamente preguntar O indagar En decir eso Entonces bueno Perdón que me metí ¿Qué te pasó a vos Martín Con eso que está contando Con ese mundo nuevo Que se te abrió Un día para el otro No, no Lo bueno ya lo sabemos Digo Lo contaste Viniste a Ferneo Obrego Lo contaste Caja Negra Yo les agradezco La apreciación Yo nunca tuve Como inseguridades Con respecto a eso Porque la verdad Siempre me sentí muy querido El hecho de la popularidad Que me dio Esa última cena Si hizo que Se diversifique Un poco más El público Que llegaba Hacia mí Y si me dio A conocer por ahí Un poco más Queda medio raro La frase Pero si me dio A conocer un poco más La envidia De gente Que no me conoce Cuando digo envidia Es la única palabra Que me sale Porque No conocerme Y decir las cosas Que dicen de mí O las campañas Que hacen en contra Mía Me dan pena Porque si me conocieran No dirían esas cosas de mí Igual no importa eso Lo que importa es que Fue tanto Y tan fuerte Que hasta Te puedo decir Que me replantearon El El pensar Si ese fue realmente El mejor día de mi vida Claro Porque Fue el mejor día De mi vida Y yo Miré el celular Y vi el mensaje De mi mamá Diciéndome Estás ahí Y el mensaje De este Diciéndome Estás comiendo Con el 10 Y fue el mejor día De mi vida Pero lo que pasó Después No sé Es como que Estuve Durante mucho tiempo Un click De que De que alguien Me deje pensando En qué tipo de persona soy Y nunca había estado Tan cerca De que De que tanta gente Me juzgue Puertas para adentro Con Con tanta libertad Y Bueno Nada Eso Así que no sé Me Me agarró de imprevisto Y obviamente Me Me bajoneó mucho Me 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 desmotivó También mucho Porque Otra cosa que es una realidad Es que Después de eso No hay Un horizonte muy claro Porque yo Yo lo digo De verdad Yo soy Fanático de Messi Pero fanático Y doy la vida por él Y Después de dar la vida por alguien Y que ese alguien Te invite a comer ¿Qué hay? No, no Y aparte a mí ¿Qué hay después? Hay algo que no te invitó a comer Porque No a mucha Pero El día Yo siempre lo digo Cuando Quedará medio chupada De vos Cuando alguien por ahí no entiende El día A mí me gustan los medios El día por ahí más importante De la carrera de Messi Por ahí fue La Copa América Algunas Champions Deportivamente El día más mediático Hablamos de medios El día que más se habló de Messi En su carrera Y va a ser Salvo que gane la Copa del Mundo Dios quiere que la gane El famoso Anulo Mufa Mediático Va a ser el día Que el club de sus amores Salió Con el quilombo Ese día Vos comiste con él Estaba el mundo Queriendo estar con él Ese día Y eso hizo que Eso sea gigante aún más Y que te lo quieran quitar De alguna manera Yo voy a decir esto Y después si querés salir del tema Salimos Porque no te quiero romper las bolas Pero te agradezco Que lo hayas charlado Martín es una persona Que se va a poner nunca en víctima Y en general Es raro que hable de él Y es más de ayudar al resto Y un día Nos vamos a jugar al básquet Y era un día Que no sé Habían pelotudeado con algo No me acuerdo Qué pelotudes en Twitter Me acerco a preguntarle Con respeto Cómo estaba Y me dijiste algo Que me quedó en la cabeza Que fue La verdad es que tengo un poco Los huevos llenos Porque no me lo merezco Dijiste Y es eso No te lo merecés O sea No es que salió un video Que te estaba culiando un bebé Digo No saliste a matar un delfín No dijiste nada sobre nadie Y viste que hay gente Que no quiero ser malo Que decís Bueno la verdad Este Monstri Estaba buscando toda la semana Que En algún momento No, no Y lo tuyo Es como decís vos Hacés cosas Que encima Para el otro lado Para el bien Y te sucede esto Nada Calculo que sentís Que es algo Que tenías que atravesar Y que mermó De hecho ya Mermó Bajó Mermó eso No sé Yo literal Yo volví a jugar al LOL Porque Dije Que me quieran los que me quieren Y los que no me conocen Que no me conozcan Porque me resigné Porque no sé No sabés qué hacer O sea Tampoco es que estaba buscando La aprobación Del colectivo De toda la población argentina O me interesa Caerle bien a todo el mundo Obviamente creo que Cualquier persona Que No sé Que siente que es una buena persona Va a querer Que Alegrar a la gente Compartir un buen mensaje Ser positivo Y piola con todo el mundo Que lo conozca Pero Esos tiempos Difíciles También me Me pusieron muy paranoico Con todo a mi alrededor Y me hicieron encerrarme Mucho Y ahí terminé Obviamente Con todos los proyectos Cancelados Sin ánimo De intentar nada Porque Sentía que Que tenía una pared adicional Que no sabía Por qué estaba ahí Que me Me bloqueaba todo ¿Entendés? Y nunca me había pasado Y me pasó en mi mejor momento Que eso es lo irónico Porque Para mí después de conocer a Messi Messi entró una semana seguida A ver mi stream ¿Entendés? O sea Literal Yo Yo No No Vivía Vivía dormido en mis sueños Claro Y No sé No sé Cambio de tema Cambio de tema Vamos a ver otro clip Yo les voy a recordar una cosa Año 2016-2017 Yo Todos los auriculares que tengo Me andan todos Nunca tuve que reventar un iPad Pero dentro de una pared Nada más No Tienes que ver Estaba roto ya tu clip El momo es el tipo que le da cabezazos a las ventanas en las casas ajenas Ayer tiró un vaso o no sé qué mierda tiró y le pegó al televisor y me recalenté El momo es el gil que cuando no es de él No, nada que ver, nada que ver Este gil te lo adelgazo hizo No, no, no Cuando no es de él lo tira Pero cuando es de él Agarré, no, no se me estiró ¿Tenés derecho a réplica, momo? Sí, claro que sí ¿Sí? A ver, eso es No es de momo y no, no A veces, a ver, sale el diablo Y me pinta, no sé Probar un licorcito de Paco No vamos a negarlo Pinta Pero tampoco es la destrucción Como dice, le tiró un vaso al televisor Era mentira eso Le había Mirá, creo que me acuerdo patente Que lo que voló Fue una tacita de esas de cartón de los helados Esos Que son como de un material tipo telgopor Tenés un tema con la destrucción igual Vos me lo has contado Ya se me fue Sí Era muy destructivo Desde los 16 a los 28 ¿Cuántos años tenés ahora? A los 32 Hasta los 32 No, no, no No te creo Te lo voy a dejar pasar Vamos con otro más Le tiro el arma Le tiro el arma ¿Por qué? ¿Por qué le da en mate? Porque siempre que hay un stream Eso pasa en Argentina Hay una política que medio que inventamos En mi primera casa Que es El que está streamando Se lo atiende Yo te veo en mi casa Te llevo Galletitas Tortas fritas Una coca Y te digo que eres Y te doy Mientras vos estás jugando Literal No, boludo Ahí le tiré el arma Me hago el boludo Y le tiro el arma Con la G Ah, tú Yo Mirá Qué coscutito No, boludo No, boludo ¿Quién me hizo caer la El arma? ¿Vos me abordaste la G? ¿Vos me abordaste la G, pelotudo? Yo te estoy en mi alma Te asiguió Son hermanos O sea Molestos desde ese momento Hasta el día de la fecha Sí Pero pará Al señor no lo molestes Vos estás jugando Pepinito en la boca Eh, a ver las bolitas A ver, querés comer algo Come Eh, ahora El señor está jugando al LOL Que no vuele una mosca Eh Un día fui a la casa Me dice Momo Vení a casa Todo eso de que atiende Y todo eso Es cierto Si estás vos estremeando Si vos Si estás estremeando Pero también te rompe la bola un poquito Va tirando y rompo las bolas Es como el Es bien el combo Te traes un salpazo porcita Pero te paso la pica por la cara Yo ya conocía que estaba en una de sus etapas Más enfermitas del LOL Le digo No me hagas ir Yo vivo a 10 kilómetros de tu casa Si no me hagas ir hasta tu casa en bicicleta Para después estar Pelotudando al LOL No, no, no Vení amigo Vení que nos juntamos Caigo a la casa El señor jugando al LOL Hola amigo ¿Todo bien? Hola amigo Estoy jugando Vamos a ir para ver ¿Eh? 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 ¿Dónde está el jungla? Eh, eh, eh Bueno Me siento Me siento Al lado de la cama Y él Digo Boludo ¿Cuánto te falta? No, no, no Veo Arranca otra partida No sé qué hicieron Porque estoy Estoy en una promo de no sé qué mierda ¿Cuál tipo te clavó? No, no sé Tuve como 40 minutos En un momento Michelo Huevo Y al lado de la mesa de luz Había una bandeja Porque él comía Y dejaba cosas En todos lados Había una bandeja Con una mielaza napolitana Y unas papas fritas Y las papas fritas ¿Viste? ¿Viste las roticerías Que te cortan media papa Y las fritan y te la dan? Sí, sí, sí Y agarré una papa De este tamaño Y él estaba jugando Entonces le hablaba yo No me respondía No me respondía Agarré una papa Se la revoleo Y creo que si lo quiero hacer 20 veces no me sale Y la papa le pega en el ojo Y él estaba en una En una teamfight Lo matan No sé qué mierda pasa Y me dice Vos sos un hijo de puta ¿Cómo me vas a tirar Con una papa grasienta En el ojo? Te vas de mi casa Le digo Chupame la pija Boludo Me voy Me echó de la casa Me echó de la casa Después le pedí perdón Después le pedí perdón Pero me echó de la casa No, le eché Estaba insoportable Yo estaba jugando al LOL Y este Primero venía Pero hay que contar Vos no podés contar El A Si hay A, B y C Porque yo te voy a contar El B y el C El B Es que este hijo de puta Llegaba y decía Dejá de boludear Con la compu No ves que estos boludos Que te ven No sé qué No vas a hacer No dije nunca eso Sí Sí O sí No, no, no Yo estaba desestimando eso Yo sabés que lo que dije Salgamos Salgamos Vamos de joda De joda Yo lo que le dije Martín No podés estar todo el día Con eso Le digo Salgamos a hacer alguna cosa Nosotros Le digo Lo del LOL Pero no le fue mal A ninguno los dos Con eso después No, no Pero bueno Si hubiera sabido el Momo Que nos iba a ir así A la papa me la Como la uva Al César iba a la papa Pará, pará Sí, pará Porque Pero No te cuento al lado B ¿Cuántas veces te hice la segunda Mientras vos jugás al LOL Con una computadora Y los auriculares Pero un montón Te andaba uno sí El otro no Un montón Un teclado pija Una chilla Que no te podía sentar Comíamos ahí Vivíamos ahí Y yo el LOL Me aburría Y jugaba por él Por él Entonces iba ¿Cómo es el insect? W Guard Perfecto Tenemos otro Es impresionante Googleando el tema El tema del meme Y demás Googleando Yo soy un viejo Buscando en Twitter Lo conocía el clip Pero quería ver algo más Pongo Momo tocando No sé ni cómo se llamaba Esta poronga Esto es una melódica Bueno Yo pongo Creo que pongo Armónica No sé Alguna volvés Así Y me sale una respuesta A un tweet Con el clip Porque lo quería volver a ver Y me dio mucha ternura Y se lo quería decir Ustedes hoy No lo mandé a producción Porque soy un colgado Y estuve con muchas cosas Pero debo tener acá En las capturas Y lo quería mostrar En realidad a Coscu Que Mirá Digo las vueltas Que yo estaba Estudiándolos a los dos Y mirá De dónde era la respuesta Guarda aquí estas capturas Hay unas cosas No Mirá Coscu La música te salva Insértemme En cómo tocar el teclado O sea Me volví a llegar a Coscu De alguna manera De la asociación entre ustedes Bueno La música te salva Dijo Coscu Te voy a defraudar Y le voy a contar la historia De la melódica mía Mati Ferioli Un amigo de mi hermano Tenía una melódica Y yo lo veía tocar Digo Esto Lo saco Estuve un mes Tocando la melódica No paraba Y aprendía Y aprendía Y aprendía Bueno Eso es un Una gran ¿Cómo se puede decir? Un gran Una virtud Una gran virtud del momo Es incansable Si se le cruza algo por la cabeza Va para adelante Bien ahí Lo va a hacer Bueno Entonces me puse A sacar temas Y me puse a ver Punteos de Pablo Lescano El chico Del cuento de la moto Tenía esa misma virtud ¿Cuál? De la persona esa Que llevaste en moto Tenía esa misma virtud también No Acá tiene con la moto Después te voy a contar La virtud Incansable Te puedo decir Bueno dale Se puso algo en la cabeza O no Pero calzaba perfecto Y lo consigo Y lo consigo Perfecto Vale Entonces Agarro Le pido Le digo Che Prestame la melodía Que quiero aprender a tocar Estuve un mes Y empecé Y empecé a sacar Tres temas De Pablo Lescano Y los dueños del pabellón Subí El famoso video Que después se convirtió En Malbec En la canción de Titanic En un tango De Carlos Gardel O sea Cualquier cosa Que ustedes vean en música Mi video es aplicable O sea Contratalo al Momo Y te aparece Entendés Tocando Buenos Aires Mi Buenos Aires Querido Con esto Entendés Bueno Claro No sé De cuándo será ese video Yo viví en mi barrio De 19 de febrero Se me rompe la melódica Se me rompe el pico Y yo no tenía guita En ese momento Entonces digo No tengo plata Para comprar una melódica Entonces Nunca más la toqué La tengo guardada En mi barrio La original ¿Sabés lo que voy a hacer? Este es un regalo Te la podés llevar ¿Me la podés llevar? Obviamente Es más Pensamos algo Se vimos tan pegado Con la producción Dijimos Bueno Realmente pensás Que la dejará ahí De último Hay que comprar una de oro No, no, no Me la voy a llevar Pensaron Porque no me está pegado Me la voy a llevar Y voy a sortear La original Con la que toqué Malbec Antes de que salga Malbec Esa vale Es una NFT Esa la hago NFT Es una NFT real Bueno Y yo creo que ahora No me voy a acordar Ni cómo Bueno Pero bueno Martín Pico Yo te segundo No, no Intentá Y yo Quizás era avisarle contigo Para que ensayen la casa No me va Va a salir Pero voy a intentar Voy a intentar Esa nota no es momo No, no Es que estoy tratando Estoy tratando de hacer No, no Lo quiero decir mal Sí, ya sé Lo estás haciendo bien Pero definitivamente No es esa nota Sopla Esta Esta Ahí va Esa es Andá pensando en la Aquale Lo vas a encontrar Pará, pará Yo no tengo la canción Muy bien No, olvidate Ahí va Esa Eso Ahí va No Es esta No No toqué No toqué Tengo que volver al do Agarré No Andá Están donando Bolu Ahora Ahora es culpa Pero si tiene que soplar Mirá En Amazon había Tres o cuatro Compramos la más barata No se va a mentir Había Había un par Le dije a Pali Vamos con la más barata Ah Casi Voy, voy Yo, voy Yo A ver Vos soplame Dale Va No, no, no Voy a otra Yo no sé tocar esa Vamos Música en vivo Vamos, pará, pará Para de nuevo Última Vamos Tengo una más No se soltó Y no da más de aire Momo Que está entrenando Para la pelea Y pasó con esto ¿Qué es esto? Eh, ojo No tengo No me da la mano Porque el acompañamiento es No puedo más Igual Va No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo Martín! Al final ¡El verdadero! El verdadero, sí Yo estudié, boludo Después se descubrió que manejaba esto A mí me dicen Nunca tocaste nada Es un regalo Tuya, tuya, tuya Ahí está, perfecto Esto hay que sacarlo porque se rompe Te lo digo por el principio Mirá vos Casi me muero ¿Cómo va a arrancar su charlatés vendiendo humo con esto, no? Así empieza, mirá La música me cambió la vida Y no tenía ni para esto La música me cambió la vida Dejamos ahí Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Yo igual Por la moneda más chica que era la de Perdón, perdón No, que yo quería aclarar que Me estresé recién sentí que te Hicimos una buena dupla Sí Y que yo estudié piano muy de chiquito No me acuerdo nada No me acuerdo nada Yo estudié piano, guitarra, bajo Pero muy de chiquito Entonces no me acuerdo Me cuesta un poco Ah, me cien bastante, boludo Muy bien Y Pero porque él tocaba de oído Y yo aprendí Pero bueno, nada Funciona muy bien Me la dan un rato más y Y sacamos alguna más Por ahí cerramos con eso de vuelta Tengo el himno a la alegría Después Para cerrar cierro yo con el himno a la alegría Para cantar Todas canciones viejas me dan más Perfecto, muy bien En vivo Vamos, le soplo la trompeta a Goku Me gustó No, gracias Valen por el cardio Porque la verdad que lo que sople Él estaba tocando y probando Pero yo estaba Sí, sí Yo creo que a su contrincante No le dio miedo todo el tema De la de One Y todo Te vio soplando así Y dijo Ok, tiene un resto físico De la concha de la lona No lo bajo más Vamos con el siguiente Cinco centavos Ustedes no entienden De lo que estoy hablando Porque son de otra generación La de un peso Y la de una incansada Entonces yo le aportaba Entre cinco y diez centavos A mis amigos A ver si me animaba a comer algo Y iban por el colegio Y iban buscando A ver, comer esto Y yo comía barro Comía, no sé Cualquier cosa comía Para ganar plata Tipo, te has comido bichos Sí O sea Oh, Dios ¿Trajeron barro? No, barro no Porque te respetamos No trajimos barro Muy mal Quiero comer barro Bueno, vamos a conseguir Quiero comer barro ¿Puedo comer barro? De la cancha Del español Sí, del español Vamos a hacer eso Elia está por acá ¿Está Elia por acá? Yo quiero barro Quiero que aplabamos a Elia Es el motivo por el cual Esto sucedió Y me voy a Ustedes me dicen Que me hago lo humilde Y me voy a mandar la parte Por primera No, primera vez No, tampoco soy tan humilde Por vez número 1000 De este programa Le escribo al monito Vargas Le digo Che, me gustaría hacerlo En el estadio del español Hablamos también con Pali Y demás Me mandan con Rafa Si no me equivoco Rafa es un tío Muy capo La verdad Un poquito más serio Un genio No soy tan serio Pero un tipo más grande ¿Cuántos años Rafa? Más o menos 25, 26 No, cuánto Más o menos Un tipo grande De mi padre Ponele 55 Perfecto Y me dice Te voy a pasar con Elia Que te va a escribir ¿No? Fue más o menos así La llamo Y me dice Y yo me quería mil Chico Porque todo bien con ustedes Ibai, la velada Las dos pelotas Pero Elia me dice Grego Yo te sigo a ti Desde la pandemia Me dice Y hubiera seguidora mía De Instagram Lo que creces Existe Así que nada Esto es por mí Reyes Estos dos muertos No sé quiénes son Pero el estadio Elia me lo dio a mí Así que le quiero agradecer Por eso Así que Elia Quiero barro ahora Si te dice Imposible No podemos Pero igual lo que tiene Escuchame Lo que tienen Igual me parece Es una buena Creo que estoy viendo Algo interesante No, hay de todo Yo como no lo hicimos Vamos a Antes de llegar A tratar de robar Algo de tierra Y que la echen A Elia De Portillo Espanol Que no es la idea Pero igual Es simbólicamente fuerte ¿Qué? Si, yo digo Que agarren así Con un coso No, no Vamos a sacar una parcela Es agarrar un pastito Si alguno de mis productores De ronda Puede hablar con Elia Y que no la echen Lo hacemos Como si no Esto no está mal Boludo O sea Un pastito Y barro Eso es papa Vamos con un varias cosas Miren Acá Hoy fui Esto es así Entré a un chino De acá Que no era chino No, ¿por qué es tamarindo? Si el tamarindo es de México Boludo No sé Agarré cosas que yo no conocía Amigo ¿Qué mierda es esto? Este es el poroto ese Que tiene olor a mierda A los árboles que tienen olor Acá Ya pienso en el tamarindo Y me Bebida Eso es peor que el barro Te lo quiero aclarar Bueno Pero el barro es muy A ver Si yo como probar Que tiene olor a mierda Si yo como productor Veo en un clip Barro Y si traigo barro No pensé nada Martín La idea era un poquito más Allá ¿Qué más cosas tenemos? Dale pali boludo Consigui barro man ¿Dónde está pali? No Con razón Se fue la mierda Se fue desaparecido Se fue la mierda Que más tenemos Hay cosas ricas Y cosas feas Hay un poquito de todo La idea es mezclarlas Y encima hay picante Porque creo que vos te llevás bien Con el picante ¿No Martín? Si no me equivoco Yo no Nos llevamos decente Con el picante Pero No para ser bolude Por lo que veo Creo Un euro Grego Si eso te iba a decir No ¿Qué querés que llegaste plato? Pará 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 ¿Ustedes creen que esto es random? Porque no Él fue a la góndola De lo que está por vencer Y te dice Un euro con diez Las papas Veinte centavos de euro Como si supieras Te lo juro por Dios Estoy pagando Escuchá esto Estoy pagando Una señora de No quiero ser malo De ciento ocho años Te juro Le quedan dos semanas A la señora No sé qué hacía Seguiendo laburando No Yo hijo de puta No hay que la contaste Es un hijo de puta Que tiene ciento veinte años Para Koku No te voy a mentir Y me dice Pará, pará Leé Me dice Dos semanas vencidas Yo la tomo Y se la llevó Se la llevó No, yo la tomo No, pero Martín Por favor No tenemos diez centavos Porque no tenemos para darte La idea es Que pruebes alguna de estas cosas Y yo las voy a probar Todo, todo, todo Todo rápido Que tome tamarindo Tamarindo me dijo Esto es lo más raro que tengo acá Eso es horrible Eso es lo peor que voy a probar Si Si yo hice un video Con Kevjo Si ¿Lo ubicás? Si, obvio Youtuber Youtuber grosso argentino Salud Obvio Los dulces mexicanos Eran todos de tamarindo Dale, dale Entonces me cagaste Me cagaste Arranca vos Yo arranco Tamarindo drink Me dijo Esto es lo más raro Que tenemos a ti Claro Porque no estamos en México No, no Dejame arrancar a mí Te hago el favor Si, por favor Solo el olor Un buen trago Porque a la gente No la puede defraudar No está mal A ver Me sorprendió No está mal No está mal No está mal Yo estoy más con Momo Podría ser peor Podría ser mucho peor No, lo vas a escupir Lo vas a escupir No, este tipo No, pero que hace Momo Es un asco Encima es mi coca Es un asco, boludo No, no No está mal Es la coca de coca Tranquilo, no se preocupen Vale, igual si la gente Lo pide No, no, no Martín Ya lo has dado mucho Si te rinde para el rating Ya lo has dado mucho La gente Y a mí más todavía Esos son los porotos Que tienen olor a mierda No está tan mal Igual fuiste un cagón Es horrible Pero tiene una cosa Al final como de Dulce Muy dulce ¿Qué hago? ¿Por qué de vuelta? No está tan mal No está tan mal No está tan grave Pensé que era Tibio Yo te sirvo de arrea En un vaso Y te juro que es peor Arre obvio era Bueno, vamos con esto Me dijeron hoy No, pero esto lo tenés que cocinar Bueno, pues si lo cocinamos No es divertido Vapas seca No, si lo cocinamos No es divertido ya Tengo que arrancar yo Sí, obvio Te lo iba a pasar Mandate 3 o 4 Yo más que nada para No, sí 3 o 4 tenés que mandar Mi vida no era que arranque Mi vida no era que lo hagas solo vos Vapas seca Porque el Momo se prende Es un tipazo ¿Está bien ahí? O más Sí, está bien, está bien Un poquito más dale Te voy a caer más de la panza ¿Ahí? 3 semanas vencido Me dijo este Pero yo te lo llevo igual Esto sí tiene pinta De ser muy feo Papas seca No, no se puede comer ¿Es realmente incomible? A ver, dámelo No puede pasar, ¿no? No No, no Amigo, ¿por qué es papa? ¿Por qué es papa? No se puede ni volver Yo voy a comer un... Pará que yo no... Porque estoy viendo lo que está No, 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 no Coman porque le van a destruir los dientes A ver No, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no, no Es un asco, amigo No, no, no Es un asco Y la mezcla del tamarindo ese de pija Que me había quedado antes No, horrible No lo trae, ¿eh? No, horrible, horrible No lo trae Es maduro Es una puerta pentágono, boludo Realmente Metiéndote el... O sea No, ¿qué hace? ¿Qué hace? No lo trae Te hace muy mal esa papa ¿Por qué trajiste eso, boludo? Horrible Bueno, me dijeron que no había elegido bien Elegí bien, entonces Vaciado bien Escuchame Eso que armaron ahí Eso es todo lo que escupieron Y todo recién Yo puedo tomar después al final No Yo te iba a hacer una pregunta Si... Te iba a preguntar si... Bueno, ¿cuál es la segunda? Calculo que por eso sí Si Messi hizo una foto como diciendo Mi amigo Coscu Basta Lo amo Síganlo ¿Te tomás eso? Obvio Pero... Vamos a corregir Vamos a corregir Eso es como muy de... Si él... Si él es feliz Si yo lo tomo, lo tomo Claro, lo haces por él No por vos Bien, me gusta Te creo, te creo igual Lo vi en el stream de Ibai Los vi... Acá, acá, acá Ahí está En el stream de Ibai No quiero repetirlo Porque quiero hacerme cargo De que lo vi ahí De que vos dijiste Que si Messi te pedía Yo lo voy a tomar Voy a tomar un trabajo Antes que nos vayamos Si vos lo haces Por Messi Por Messi, por Argentina Por los pibes de la selección Y yo lo voy a hacer directamente Por ustedes No, ni por Messi Ni por ustedes Porque vinieron hoy acá ¿Qué vas a hacer vos? Si vos lo haces después Yo lo tomo después Eso mismo ¿Vos vas a tomar un trago también? ¿Qué vas a hacer? Qué mierda Bueno, el Momo también Va a tomar un trago ¿Por qué? Es tu propia saliva Sí, boludo Y aparte vos también escupiste la papa Casi pasa ¿Ustedes en la intimidad escupen? ¿Cómo en la intimidad? Yo en la intimidad ¿En el sexo escupen? No, no, no ¿No? No, no ¿No está común? Quedá raro Es común, es común Supongo que es común Además es lubricante A mí me pasó con una muchacha Que me equivoqué Tengo un poco menos de ganas De tomar ahora Escuchá esto Estábamos teniendo relaciones Y yo estaba abajo Y ella Como que escupó un poco Perfecto Y yo entendí Que ese era el juego Pasa cuando devolví yo ¿Viste cuando lo cargás de más? No, sos un nazi Y se enojó Y se enojó ¿Pero qué haces pelotudo? No nos íbamos a garsear Y me dice Tienes casi moco lo tuyo Me dijo No, sí, no No tenía moco Yo pensé que Es el increscendo en la intimidad Todo Siempre vas un poquito más No, pero moco nunca Flaco No, pero fue con moco Me toca Y ahí Ventura Bueno, pará La pido bañada en moco Bueno, esto tiene que ser rico Simplemente lo vi que era barato Y que quería probarlo acá en vivo Son caramelitos, nada más Bueno, ponele picante No Listo, vamos a ponerle picante No, no, no Sí, dale, vamos No seas cagón Vamos, dale ¿Qué crees? Ferré con Grego Ferré con Grego Man ¿Qué tiene miedo al picante? Bueno, vamos a ponerle picante Yo el picante me la paso mal Igual y ando con la garganta Me hinchada Porque estuve con muchos programas Estuve mucho Le ponemos nosotros dos Tranquilo Le ponemos nosotros dos Si al fin y al cabo Nosotros somos los entrevistados Sí, exactamente Yo no tengo por qué hacerlo Muy bien Ponele bien Demostrá Demostrále a Virus un poquito Demostrále a Virus Que es un pelotudo Ah, la roja quitaba Me voy a caer a trompar Ah, no, pará, pará No, pará, Momo Bien, Momo Es un montón de eso Dame tu dinero No, amigo, es un montón Es un montón Estás loco Es un asco Sí Pero no por el picante Bajalo, bajalo, amigo Bajalo No, la concha de tu madre Ah, la escupilla Escupí, dale, escupí Ya no todos los vasitos Me tragué todo Me poneme a mí Poneme a mí lo que vos quieras Amigo, una gomita con eso No se puede hacer Yo puedo Dame agua Toma agua ¿Hay uno de los vasitos? O una botillita esa Tírenme, una chiquita acá ahí Gracias, amigo No, amigo Es una muy mala idea Ponerle picante Ponerle, ponerle Ponerle ¿Qué tenés, amigo? Qué chorón que sos No, amigo Me debo como una arcada Porque era de banana Encima Preparame o no Pensá que si todo esto Valió un euro Imagínate cuánto vale cada uno Bueno Preparale De marshmallow La producción gastamos El 80% del presupuesto En tu porongo ese Filarmónico Vale Ponerle este Y ese es el que menos gusto tiene Si querés poner uno Poné uno que tenga mucho gusto Así se mezcla Haceme mierda Che, boludo Este es el palco Estás haciendo eso Mirá que rico Me quedó como Pará ¿Me lo vas a dar vos? Es lindo Eso iba a decir No, no Pero la cama está más arriba, amigo No, no No, no Acércate un poquito ¿Cuál es? Cuidado no manches Claro ¿Cuál es la cámara, boludo? Abajalo, bajalo un poquito Ahí Es la que está Solo tenés que vertirlo un poco Vertilo Abre la boca Ahí se manchó todo Después limpiamos Mirá, nada Nada Este tipo No dejas sorprenderme Bueno Dame una sin picante, por favor Qué horrible Pero no para tanto show No, sí Es más horrible Más horrible Bueno Me quedé sin cosas Quizás no traje tantas Me estoy dando cuenta ahora ¿Estamos bien? Sí, perfecto Tú nos decís Estamos bien Ey, muy bien por un euro ¿Viste? Están buenas ¿Cómo que nos quedamos sin cosas? Esto es una cereza Una por una Un morrón Dame Dame el morrón No, mentira Así, directo Ah, dale la producción A los chicos Yo creo que cerramos con el vaso ese Dándole un buen trago ese Horrible a todo No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero es un niño de la selva Igual este rico No, no, vamos ¿Qué? Este rico Me gusta porque Por lo que yo no quiero, ¿eh? No Dale, dale, boludo Si lo está viendo virus Vos pensás que siempre está viendo virus Vos vivís tu vida así Tipo, te vas a echar un garco O estás mirando virus Pero no voy a ganar Por comerme una roma Mirá, te voy a mostrar Si lo está viendo virus Tenés que hacer esto ¿Esa es? Si Ahí Mirás ese virus Hay que comer un pedazo de zapallo Y esto es inmordible Mirá, mirá Mirá, virus Mirá, virus Está bueno Está buenísimo, ¿viste? Está bueno fue a jodá Nunca comí morrón así No lo voy a hacer hoy Sí, lo voy a hacer hoy Este es la maitiza, boludo Probálo Esto en un pincho Con un bici Comelo, boludo Comelo, por ahí Fuera, jodá ¿Este se puede, mamá? Dale, dale No, eso está bueno Eso está bueno, de verdad No, está bueno Que a mí me gusta el morrón, boludo Escuchame, eso va a ser complicado Yo le dije que yo me sentía mal La concha de su madre No, pero sí me da algo para empujar Eso está rico Para meterte en el culo ¿Quién le dio? Yo esto lo compré Y me dijeron que es ilegal Eso, me lo dieron con la tarjeta Dale ¿Es para hacer una endoscopía esto? ¿Qué es esto? De algún lado No quiero tragar Che, ¿esto se puede comer en serio O es algún tipo de cosa de ferretería? No vale ¿En serio? Pará, boludo, en serio Yo lo pude abrir Te vas a romper la dentadura Te vas a romper la dentadura Tienes lindos dientes, Martín Por favor No, pero ahorita Está despacito Quiero aprovechar este momento de bache Para agradecerle Está por acá A Cici Kay Che, amigo Pará, pará un poco Pará, quiero hablar de Cici un segundo ¿Qué es esto que me diste? No sé qué es, boludo Lo compré como un chabón ¿Se puede comer? ¿Te cuento la secuencia? Estábamos en una Me dijo Tirá la plata al piso Agárrala ¿Qué hace? Este chico muere mañana, amigo No, no Y aparte a mí no me prestan nunca más El estadio este Nunca más Tampoco iba a venir a jugar Todos los lunes Le ponen el nombre Martín Pérez de Salvo Murió aquí Esto sí es horrible Bueno, eso ¿Qué es esto? Quería decir una cosa Que Cici Que ustedes lo conocen Que lo he invitado al programa En algún momento lo haremos Lo voy a agradecer públicamente Lo habría Ayer se ocupó de que este niño Me dice ¿A qué hora es mañana? Porque lo voy a despertar a Martín No quiero que llegue tarde Y me dio mucha ternura Lo quería agradecer públicamente ¿Qué me das un poco de eso? Así me cuidamos Te chupó la pija, Momo Gracias Así me cuidamos Bueno, está bueno, boludo Está buenísimo esa cosa Está bueno No sé, puede ser óxido de hierro Que te lo venden a la ferretería Pero está bueno ¿Qué es eso? ¿Meo de burro? No, está bueno Che, vamos a ir a un sponsor A dos sponsors vamos a ir Porque esto se hace gracias a los sponsors ¿Qué hago? ¿Cómo? Haz lo que quieras Sé feliz Vamos a ir con los amigos de Alical Me van a pasar el sobre aquí ¿Ya terminamos? No, falta un montón ¿Qué te querés ir? No No, me encanta Me vamos ¿Para, podemos quedarnos ¿Estás pasándola bien? ¿Sí? ¿Tenemos un ratito? ¿Estamos bien? Un ratito Me cerro Andá cerrando, me dijo Bueno, queda un ratito Ahora nos vamos Vamos a agradecerle a los amigos de Alical Y quiero contar a la gente Que se dio algo muy loco con este sobre Yo me había olvidado De traer los sobres de Alical Entonces dije Tengo una sola persona Que sé que viene a España Le puedo llegar a pedir Coscu Después dije Coscu me conesta cada 7 días No lo voy a pedir Porque es imposible No te quise romper las bolas Entonces, ¿qué hice? No te iba a molestar, amigo Entonces pensé algo más inteligente Dije Creo que tú eres una influencia de la hostia Hice una story Dije ¿Alguien de España? ¿Barcelona tiene un sobresito de Alical? Me llegó un mensaje a una chica A cambio Le invité al teatro con sus hermanos Y el hermano me contó Que este sobre viajó por toda Europa Tipo Momo streameando Viajó el sobre ¿Por qué? Porque era un argentino Que salía de joven Y estaba a tener siempre Su Alical a mano Vemos a la publicidad Alical Y les cuento De qué se trata Alical Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana Si estaremos juntos Si tratamos Si lleguemos a amarnos O adiarnos Yo no sé ¿Dónde vive? Yo no sé, Mariana ¿Quién va a estar aquí? Alical Doble acción Doble alivio Escuchame Bueno Pará, pará Tengo una idea Sí Ya que estamos Gracias a la gente Alical Por bancar o agrego Gracias por que vieron eso Es muy importante Fuera de juego Alical Alical está indicado Para el alivio de malestar Estomacal Que se acompaña A dolor de cabeza Alical En la combinación De una sal efervescente Con un efecto antiácido Ese se pone con agua Más un comprimido De acción analgésica Que mañana no te falte Le voy a pedir Por ahí para que no se enojen Dos clics Alical tiene 2.000 seguidores Vamos a tratar de duplicárselos O por lo menos sumarles 1.000 Van a Instagram Alical Y los siguen Muy bien Muy bien Perfecto La gente está siguiendo Alical Grande le aviso Igual vamos a Vamos Vamos Ey En serio amigos Vanquen Alical Y al siguiente sponsor también Porque por igual ¿Querés que me tome la pastilla? También me tome la pastilla Pará, pará, pará Momo no ayuda en nada esto Porque con Alical Sí, sí Tu perro no es el único Se está para apagar Pulsa aceptar Para mantenerlo encendido Al El botón de abajo Esto ya perdió Ahí está Tuuki te lo reservís Que te vas a apagar Vamos, miti, miti Bueno Vamos con los amigos Ahora sí Me están mirando Miguel Y Poli de Decrypto Voy a contar algo Que es divertido Y es verdad ¿Te acuerdas Hace un montón de tiempo Te dije Che Se quieren acercar ¿Qué hacen? ¿Tragar sin? Es como querer domar A dos cachorros Pasados de anfetaminas La tragué Gol ¿Cómo te gusta? Yo dejar que pase un momento No, estamos bien Yo estoy disfrutando todo Yo te voy a decir una cosa Tomá, les regalo esto Yo creo que lo más inteligente Que puede hacer Alical Es renovarte Y si no Esto que estamos haciendo ahora Que es historia Lo vamos a reparar de alguna manera Vas a recuperar No, yo estoy llorando Se va Alical Entra Nike Siempre positivo No, yo laburo con Adidas La concha de tu madre Tengo un concepto de exclusividad Hace 5 años Para tirar Es verdad ¿Todos me van a tirar hoy? Perdón Ey, pero Quise mencionar una marca de Elite Quise mencionar una marca de Elite Que como que Adidas no se me vino a la cabeza No, no Que este muchacho está enfierrado No, es que hace Pero que no te dan de comer hace años Que no pará de mezclar cosas No, y si le das una cama O maderas O muebles No rompe Sí, sí Estoy seguro Amigo Estoy seguro Escuchame En un rato vamos a hablar de Cajito Eso lo dejamos para el final Bueno Quiero agradecer a Sí, Cajito Cajito Motito atrás París Ah, eso Bueno Te quiero agradecer a la gente de Cripto También este programa Se hace en base a dos sponsors De esos dos Hacen que yo esté aquí Hoy Al lado de estas dos personas increíbles Así que vamos a ver la publicidad de Cripto Y también les voy a contar después Vamos a verlo, dale Ingresá al mundo de Bitcoin Y las criptomonedas Comprá Recibí Enviá E invertí Protege Y globalizá tu dinero En decripto.la Bueno Escuchame No sean así No sean así Le tiramos de Cripto No, me dicen Le vamos a tirar el otro sponsor también El de Cripto es una banda Muy bien Voy a leer una cosa Después dicen lo que quieren Supuestamente está en el monitor Pero no lo pedí Pero lo sostenés Así que como que lo sé Ah, ya no veo una pija No, no veo nada ¿Te hago un zoom, querés? No, es que no veo, amigo Es que no veo por las luces Uy, casi tiro uno Bueno, lo voy a decir Porque no lo puedo leer Por las luces Lo voy a contar Mi amigo Miguel está viendo este stream La gente de Cripto Confió también en mí El día uno De Cripto es un exchange Es una wallet Cada vez que yo recomiendo algo Y lo aprendí acá Del muchacho que tengo acá a mi izquierda Me tomo el trabajo De fijarme si lo que estoy recomendando Es seguro Y está bien Y si no lo uso No lo hago Es un exchange Hay mucha cosa de Cripto dando vuelta Media rara Y media rara Gente de influencers Que se metieron en cosas raras Y yo acá hablo de un exchange De una wallet que es segura Para comprar y vender criptomonedas También tiene la tarjeta De Cripto Que tiene hasta 12 cuotas Que te las hacen ellos Internas Vos comprás las zapatillas En cualquier marca de zapatillas Una puntual Y te hacen las 12 cuotas Ellos mismos Les pido un favorcito Es muy simple Se descarga la app Me mandan un mensaje Yo les contesto Hacemos así Hago eso a cambio De que me hagan la gamba Tienen un mensaje De mi persona Que es increíble Y los siguen en Instagram Vamos a seguirlos Y a comentarles La última foto A las 2 ¿Se pasó? Son 2 No son 20 Son 2 Otra cosa que me dijiste Amigo para 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 ¿Qué? Yo ¿Sabés por qué me tenté fuerte? ¿Por qué? En mi cabeza Fue una locura Lo que estaba pasando No me paraba De salir espuma de la boca Y yo estaba De taparme Y decía Se le estaba prendiendo fuego De la casa Y yo estaba atrás Con un bidón Tirando nafta Y yo estaba Y los tuve que tapar En un momento Eran los dos Como dos nenes Mostrando la baba Pero tienen 30 años Los dos Es que era flashero Para nosotros Que a partir de un polvo Te salga baba No, ahora estoy hasta Un poco celoso De no haber vivido La secuencia De hecho a mi casa Está raro ¿Viste cuando comes Ese chupete? No, no puedo decir Esto porque lo van a hacer todos ¿Te acordás del crey? ¿El de ketchup? Ese que hacías Que te hacías pelotitas Es igual La sensación con alical Bueno, alical puede vender Mucho a base Alical puro Funciona ¿Hace efecto más rápido? Seguro Como la coca con mentos No, no ¿Te acuerdas? No, no, nos van a matar No, aposta Estamos jodiendo demasiado Lo de la coca con mentos Lo llegan a comer Y se mueren No, no lo coman No dije como Nadie lo hacía para comerlo Dijiste que lo coman Nunca dije eso La coca con mentos La gente era el tipo experimento En el colegio Bueno, vamos a jugar un juego Che, me hacen el favor Sigan a las dos marcas Por favor Eso, nada más Listo Y otra cosa También fue un consejo de Momo De Momo Cosco cuando vio en el programa Yo tenía 104 marcas ¿Te acordás? Y me dijiste Dejá dos Y nada más que dos ¿Ves que te escucho? Dos, tres Dos, tres, cuatro No, dos Depende de cuánto te cuiden las marcas No, pero estas son dos Y listo Me dijiste dos Lo tomé literal No me rompás los huevos Me dijiste que lo haga dos ¿Cuáles son las dos? Me estás cargando Alicali y Decrypto Y Decrypto Imaginate que la ponen Porque sostienen todas juntas Sí, sí, sí Son dos pelotudos Che, el que no pudo El que no pudo mantener dos Fue el Momo O el arbolito del Navidad Momo Que tiene 73 marcas y media ¿Cuántas marcas tengo? No, he visto un video de Normandía Y arrancó Y así de cuenta Que dije Ah, ok Kingston, Fury, Logitech Arrancó el video ¿Se acuerdan ese? Tengo dos ¿Se acuerdan ese programa Que había en Canal 9? No, pero esto Esto me da la ropa Sigue saliendo Alicali de la boca Es buenísimo Alicali de la boca Vamos a te hago una pregunta Vos tenés miedo Bueno, vos también Martín ¿Se acuerdan ese programa Que había en Canal 9 Que era solo publicidades? Era un viejito Que pasaba publicidades A la medianoche Que pasaba la mejor publicidad del mundo ¿Nadie la vio? Ah, sí, sí, sí Era buenísimo, boludo ¿Cómo llamaba? Sí, muy bueno, muy bueno El show del espectáculo Que pasaban solo las publicidades No te acordás, boludo Que pasaban las mejores propagandas de todos Nosotros le hacíamos propagandas Cuando éramos machines Eso, propagandas del mundo Bueno, eso es más o menos Cuando veo un stream tuyo Todo para hacer su chiste de mierda Todo para hacer su chiste de mierda Y que encima Tengo dos marcas O sea, tengo dos marcas Yo tenía dos marcas Encima cuando viniste Salo que me rompió los huevos Cuando viniste acá a Europa Estuviste dos meses llorando Y viene con mi propia plata Pero eso es la verdad Logitech fue el único que se deba con Sí, 80.000 millones de euros Hechos con criptomonedas Vamos a mí no me mientas ¿Te digo con quién? Eso también es verdad Eso también te conozco ¿Digo con qué marca era? Te conozco ¿Cuál era? ¿Una se te enojó? La de cripto, digo ¿La digo? Sí No, no, no ¿De competencia? Ay, yo digo sí Bueno, vamos a jugar Dale Yo se va a pelotudo Yo le digo que sí a todo Es que pienso que me van a cuidar Y no me cuidan estos soletes Dos No Dos, sí, dos ¿Cómo te vas a hacer boludo? Yo estoy en modo Miren Vamos a jugar ¿No están contentos que vamos a jugar? Esto es una mini pizarra No, no, no empeces No empeces, no empeces Un tatuaje cada uno Yo les hago una pregunta Como en el colegio Tatúa, tatúa Tatúa, tatúa Tatúa, tatúa No, yo soy un amigo leal Bueno, ponemos Momo y Coscu Sí Yo te pongo Momo ¿Y el autógrafo te hago? Sí, por favor ¿Te lo tatuás después? No, me estás pidiendo un montón Buen Buena firma, Torgo Buena firma ¿Esa es tu firma, Momo? Sí Está buena Si lo más de verdad Si lo tatuás mañana Si lo querés de verdad No, pero yo no tengo tatuaje No, vale Bueno, él sí Él lo podría hacer Pero, bueno Vos lo podrías hacer, Momo Porque será Va a ser al revés Como quiera ¿Qué querés hacer, amigo? Qué largo todo Vea Va Qué largo Son dos nenes me meo Terminan todos pintados Olvidate Listo, dale Sostenéla en alto Con orgullo Sostenéla en alto No lo muestres ¿No lo puedo mostrar? No Pará, dibujamos No, no Se le va a ver Pará No, no voy a dibujar un pito Se le va a ver Ok No dibujes un pito No dibujes un pito No dibujes un pito ¡Momo! Estás haciendo un pito No, no, Momo Es una vagina ¿Es en serio? No, es una palta Acá lo podría ser Si te preguntan Es una palta No, no ¿Por qué peludita? Es una peludita de clítoris ¿Por qué peludita? Ustedes se dan cuenta Que después me quieren convencer De No, Grego Vos sos uno de nosotros Pero ellos se ponen sus nombres Y me ponen una concha Ahí es la diferencia No, una palta Twitch Si estás viendo esto Es una palta Twitch que es un tipo Yo hice una palta Bueno, miren sus pizarrones Esto No, no Esto compró el toro Para abaratar en pizarrones Me dijo Grego Me mandó un audio Y me dijo Grego Voy a comprar Medio parecido a un pizarron Así tampoco gastamos En boludeces Dijo, le dijo a este stream En boludeces Pará, enfermo Mierda Bueno, dale Ahí está Tuki, tuki Yo lo voy a hacer ¿Qué es un imán esto? Es lo que conseguimos de pizarro No, no para los huevos De verdad Pará ¿Es bueno? ¿Está bueno o no? Amigo Y atrás tiene para borrar Es increíble Pará, ¿qué hiciste con la tapa? Está todo pensado Bueno, preguntas Esta es mi firma en realidad Pero No, pero no tenés que firmar Porque ahora tenés que borrarlo Qué pesado Pero Prevíse una red de mierda Perdón Mirá, y ahora están compitiendo Quien tiene la mejor Todo es competencia No, es toro Muy toro Me siento la profesora en el aula Boludo Lo toro borrando Dale Profe Pero mío, no borra Profe, ¿qué dijo? ¿Puede volver atrás? Bueno, vamos Tienen que No entiendo bien el juego Porque lo produjeron allá Y hoy no llegaron Yo te lo voy a decir Es obvio El juego se llama ¿Cuántos se conocen Cosco y Momo? Sí, es un challenge Está bueno Está bueno Me hicieron la fácil Es una poronga Pero sí Hicieron la fácil Le trajimos mil cosas Hicieron la fácil Me dijo No, ¿fue la chica la rubia? Sí Es tora Es tora ¿Por qué se la quiere comer? No, no Está con Manuel encima Es grande No, es grande No sé tu edad Pensé que era más grande Pensé que era más grande No sé de quién estaba hablando No, pero la quería elogiar Porque produce bien Es la que aparece en tu video Diciendo Pero no pensás que tu tema Es una mierda Y ahí lo re Muy bien Exactamente Es la chica que yo conocí Como productora Sí, la productora ¿Cómo se llama? En lo de mi primo ¿Te acordás? En el día de mi cumple Que viniste a mi cumple Oh, tengo una alical ¿Cómo se llama? Miriam Ya le dije cuatro veces Natalia y Emanuel ¿Cuándo fue eso? ¿Podemos arrancar? No, le arranqué Es el Estadio Español No es la casa de mi primo Como era antes Igual podemos seguirla En mi casa Bueno, puede ser Pero hay que cortar No te hagas el ocupado Vamos a ir a cenar No te comas la peli Vamos a ir a cenar No nos tenemos en casa Con el clima a cenar Dale Amo la pasión que tiene Por el streamear No, no ¿Qué me pintó el pelo tuve? No, no toqué, no toqué No toqué, no toqué Elia, pará No lo toqué, no lo toqué Che, ¿le puedo agradecer Los dos a Elia esto? Y por ahí A ver si tiramos 15 minutos más Sí, yo puedo tirar historia Todo, estoy picado Ey, eso sí sirve Es que la estoy pasando muy bien Arroba Español La estoy pasando muy bien Arroba Español ¿Cómo es? Dale Yo lo sigo ya Lo faneo fuerte Tengo la camiseta de Arroba de Tomás Pero te interesaría Tener más camisetas Sí Podemos volver Dale Pará, ahora Profe Pará, boludo Estoy tirando El famoso estoy comprando tiempo Me acuerdo cuando mi viejo Una vuelta se había mandado una cagada ¿Qué hacés? Nos ponemos la camiseta Para hacer esta parte Sí, sí Nos ponemos la camiseta Dios mío Esta es la de Grego No, pero sale ¿La mía? ¿Pero no me vas a hacer entrega oficial? No, no, no ¿Cómo va esta? Yo soy el único que no va a salir en cámara en cuero Que no estoy entregando como los gustantes ¿Va esta o no? Ah, me mataron a mí Me mataron ¿Cómo te quedas chica? Me dieron un M S Va Ahí está Con la del español Pa Esta es la única forma La única forma de usarla es meterla en un cuadro Mi viejo es tan fanático de Messi Y piensa que Messi es mi primo Que hoy me escribe y me dice Grego, buenísimo el español Aparte los re bancos Ahora, ¿no tenés miedo de subir la foto Y que Messi se enoje? Pará, boludo Tampoco Se va a enojar a Messi Le chupa tres pelotas A Messi le chupa tres huevos y medio Por Messi de haber jugado al Barcelona Muy estirado los pelos Ah, se preocupó Dale, boludo Se preocupó Ahora está él No se va a enojar No, boludo No tiene nada que ver No, no se están tarados Bueno Primero agradecerle al español En este momento he estado sponsoreado por la gente del español ¿Ok? Seguimos Vengan Vengan Si vienen a Barcelona Vengan al estadio El estadio tiene un shopping Es nuevo, le hicieron hace cinco años Y somos todos pericos hoy Pericos se le dice a los hinchas del español Tomá pa' vos Pensás que sos el único boludo Que anda diciendo Normandía Acá el desembarco No, qué historia Dale, sigamos Bueno, dale Rápido Nombre completo del otro A ver si lo sabe bien El primero que muestra gana Un punto El primero que muestra gana Un punto Ganó Momo por un segundo Y está mal escrito mi apellido Y encima está mal escrito mi apellido Zeta al final Está de la Zeta Y es con S No No lo quiere ¿Sabés? ¿Puedo defenderme o es indefensa? No, no Hay que seguir Defenderte si querés Este hijo de puta en Facebook Se llamaba Gerónimo Galeano Eduardo No, Gerónimo Galeano ¿Geronimo Galeano? ¿Es un poco de afamático Galeano? Sí Y confundía a todos Nunca ponía Benavides Bueno, siguiente Fecha de cumpleaños Rápido Pará, pará Que estoy borrando, profe Preparados ¿Listo? Fecha de cumpleaños Fecha de cumpleaños Ya No la sabe No la sabe ninguna vos Ponemos el mes No, ponemos el mes Vamos a jugarnos Bueno, a ver quién la pega Claro Yo tengo acá las respuestas Bueno, ustedes también las tienen Porque se cumpleaños del otro Digamos básicamente Cada uno sabe cuándo ha sido ¿Julio hiciste una pregunta ¿Septiembre? Sí No ¿No? Pedro, septiembre ¿Vos Julio? No, Abril 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 Se conoce una vez Somos épicos Vamos, ¿están listos? Por ahora va ganando Vamos a ver Pará, que borremos Y bolos, si te di un pizarrón Increíble, enorme Que es fácil de borrar Sí, pero pará ¿Qué es lo que te complica? Pará, no hagas trampa ¿Estás preparado? No estás queriendo mirar el celular Vos sos de tramposo ¿Cuál le aplico la favorita al otro? Vemos, se miran Si no saben el cumpleaños ¿Qué van a saber? Y yo voy a tirar Tengo una Si le gusta al otro Ya alcanza A ver Preparado, listos En caso de empate Dio vuelta antes A ver ¿Borró la hemática? Claro, una de Me entiendo De esa temática ¿Entendís perfecto? Sí, sí, sí Banco, Banco El pianista buena peli Get Heart No, muy lejos De ser una película De Pedro ¿Vos me querés a mí? ¿Sabés por qué puse esta? Porque fue la que vimos Unida en tu casa Pero Pedro Podrías parar de reírme Sí, la del mono Y le puse todas las cosas El hermano Me encanta Pero pusiste todas las cosas ¿Quién se dedicaba al básquet? Coscum Dale ¿Algo así? No, ahora uno a uno Pero yo bien Sí, vos bien Vos bien Vamos con la siguiente Y la última de las generales Después vamos puntuales Para cada uno ¿Qué es lo que más? Ey, ey, ey Te felicito Muy buena esto Porque se vienen Las duplas En Ferner con Grego Se vienen las duplas Te tiro una Nominamos A Duke y Jemi Y te levanté el programa Como el auto Ey Tenés que hacerlo Esto es muy divertido Para hacerlo en duplas Y muchos van a errar Porque nosotros nos amamos de verdad Ahí o consolidás la pareja O la rompes Y terminás como hijo de puta Y vos me odias todo el país Perfecto Muy bien Estamos dispuestos a jugar Bueno, vamos con la siguiente ¿Quién más? Trueno y Niki También están nominados Nominate alguna Duplago Paco y Catriel Bueno, sí, también Para no pensar en amigos Son amigos Pensando en amigos Pimpe Joaco Pimpe Joaco Kuhn y Messi Gracias, gracias por estar No vas a tener Sí, perfecto Y pensando en amigos Vamos a hacer a Sí, sí, sí Voy a abrir Justin Bieber y Harry Styles Juntos si quieren Que se tienen buena onda Ok, vamos Vamos con la última ¿Qué es lo que más Lo hace enojar al otro? Mirá, ya Martín está escribiendo Momo está pensando Te queda bien tonificado esto, Carrey Pará, tengo dos Yo le pedí a Sioci Sioci Estás tranquilo Mirá que está de fin Pudieron empatados, ¿no? Ah, no, hay una Salté a la cuarta Ahora ve a ver No veo un carajo, bro Uy, qué largo estás escribiendo, bro Harry Potter, hijo de puta Uy, qué largo Eh, cuántos detalles, flaco Qué largo No, que cuando los martes A las 4 de la tarde No pongan el aire en 22 Dale Que dice que suba el perro Que se suba el perro a la cama Que suba el perro a la cama Y que le coma la comida al hermano Le coma la comida al hermano Pero eso es lo que le molesta a mi hermano No a mí, basta de mi hermano Si me cagabas a pedo todo el tiempo Porque me comía la comida a Manuel No, porque era de Manuel El era del otro hermano No, no Amigo, iba y me daba una charla De por qué no tenía que comerle La comida a Manuel Pero eso le molestaba a Manuel Entonces No, porque Manuel iba y le decía Viene el momo Se come la comida O sea, que le molestaba a quién A vos Porque vos te tenías que bancar a Manuel Oh, pero por tercera El momo es un hijo de perro No, sos tremendo Para tener razón El momo es un perro Sí, sí, sí El desorden A el momo le molesta el desorden Es un tipo muy ordenado ¿Le molesta el desorden? Es un obsesivo del orden 2-1 Y esta puede empatar O termina 2-1 Profe, ¿puedo pedirle que me diga Qué opina de la respuesta de mierda De nuestro compañero? ¿Yo? Porque creo que él está trazando todo el curso Está trazando todo el curso Y encima nos quiso convencer Por propiedad transitiva De un enojo de otro Pará, ¿puedo decirle un poco de luna? Toma, profe, la manzana Es un tamarindo Muchas gracias Gracias Sí, está rico ¿Qué pasa? ¿Pasa por alguna que sí? Sí, por alguna ¿Pero podés decir? Así no tardamos tanto tiempo ¿Ves que me están echando Un estadio, porro? Festejá el cumple, ¿te molesta? ¿Ves? Pero ya ahora no vale, boludo Es como... Toro Es la típica Cuando discutís con alguien Y perdís que en tu casa Se te ocurre la respuesta Es verdad, es verdad Pero llegaste tarde Pero no me gusta festejar mi cumpleaños ¿Te puedo explicar si querés por qué? Lo odia Lo odia, lo odia Siempre le cuento a mis invitados Cuando vienen Dos, tres horas ¿Cómo? Y siempre cuento que el stream con vos Fue el más largo Fue cinco ¿En serio? Si no me creen que fue cinco horas Pero qué divertido que estuvo Por eso yo siempre voy a querer hacer stream Con vos Porque sos muy divertido Eso fue bastante chupapija Pero... Es verdad No, esto, bueno Terminé culiando en vivo Bueno Gracias, igual Por los salados Vamos por la quinta y última Rápido, eh El que lo ha escribido primero ¿Estás listo, Martín? ¿Qué estás mirando? Es que lo abracé con el fibrón No No, no Elia No, no No tocó, no No tocó, no tocó No, no, boludo No, no Le voy a contar algo Estas camisetas están sold out No se consiguen Encima son de la buena calidad Son de buena calidad Y no lo estampan con el nombre a cualquiera Como se estamparon ustedes Así que valoren Y sean pericos La concha de señalora Bien, vamos Dale Lo estás haciendo increíble Te queremos mucho Te queremos mucho Muchas gracias Tengo como un pelo en la boca ¿Cuál es la comida? Dale, rápido ¿Cuál es la comida favorita del otro? Ya Puedo tirar una Puedo tirar una No se conocen nada, boludo Yo te puedo decir la comida preferida Del chileno Lo conocí hace 20 días Estás paratizado con la mireneza Y las coquetas no tanto Las papas bravas le gustaron de acá ¿O no? Estoy ¿Tiempo? Sí, tiempo Estás Pene y rigate ¿Pene y rigate es verdad? No Pero te encanta el pene ¡Qué básico! ¡Qué básico! ¡Qué básico! Pero si siempre jodé con el pene Yo jugué en serio Berenjenas de De Susa De Susa La berenjena de cabeche de la madre de él Y el sushi O sushi, un golpe bajo ¿No tanto? No, no O sea, me encantan las berenjenas de mi vieja Está Pedro ahí Me encantan las berenjenas de mi vieja Pero no es mi comida favorita No es tu comida favorita Miranesa, una apoletana y sushi para mí Pero bueno Pero si soy vegetariano No, la de él Antes Ah, la tuya No, antes ¿Y la tuya? No tengo una favorita Tengo muchas comidas Ah, entonces gané yo Porque si no tiene No había respuesta No, vos hubieras puesto no tiene Igual no gasto Porque está Podría haber puesto varias Dando un segundo Dando un segundo, profe Está invalidada Igual ganaste 2-1, Martín Ganaste 2-1 ¡Eh! Te conozco más Sigue Y rápido Porque nos tenemos que ir No, no, no ¿Cómo que termina ahora? No, falta Tranquilo Tengo como las dos cosas Los dos frentes Elia y Coscu Y en la realidad digo Eh, eh, eh Muy bien Amigo, tenés que hacer esto más Pero Es tres Hay que hacerlo más Este programa es increíble Este, o no Este programa es increíble Cuento algo Les voy a contar algo Que no lo conté Llegan a este hijo de puta Viejo Tienen que llamar a todos Escuchame, cuento en primicia Llego al miércoles El jueves a Buenos Aires Y mañana me voy Y mis amigos se enjodan Ponen en el grupo Eh, va a ser otro fernel más En chiste Y la respuesta es sí El jueves llego Pues se va Y hago Facu Campazo En Buenos Aires Vamos Facu Campazo Torino, Torino Torino Vamos Para que Coscu responda Sobre Momo Ahora son solo para vos Solo para mí Solo para vos Y después van a ver al revés ¿Tiene que verme respondiendo? No, es lo mismo Pero te vamos a contar Bueno, te pido un hombro Prometo no pasarme Perfecto Nombre del amigo de Momo Que se dedica a romper baños Es muy fácil Bueno, pero para Y a ver Yo te voy a decir Si la respuesta correcta o incorrecta Nombre artístico Sí El ingeniero Exactamente, aquí está Sigamos Correcto Correcto De golpe en la zona de Jiménez Vamos por la pregunta número 2 Muy fácil esta Creo que hay dos respuestas correctas ¿En qué club de fútbol jugó Momo? Cuando todavía no se había frustrado Su carrera de futbolista Y había empezado la de boxeador No lo mirés Para que no te sube Es difícil esta Te puedo tirar una Una es de la Liga Mater Dos son de la Liga Mater Voy a poner A ver ¿Lo digo o lo escribo? Tres de la Liga Mater Lilla San Carlos No Bueno, pará Pero no Estuve un tiempo ahí Acá yo tengo Descensores de Belgrano Y Deportivo La Plata Posibles respuestas Son estas las respuestas Pero Y porque en la Liga Mater Jugó en Tricolores ¿No había jugado en la Villa? Sí Sí, pero Entonces Dos puntos para mí Es un club de fútbol Sí Villa San Carlos Boludo No, no conozco Pero tú Dos puntos para mí Es que debe ser Walter Nesson No tengo ni idea Dos puntos para mí Si la producción no está A la velocidad que tiene que estar No es culpa mía Perfecto Dos Dos de dos Dos de dos ¿Es dos de dos? Momo, le das dos de dos ¿Y para qué mierda pongo respuestas? Posibles respuestas correctas acá No, es que estaba bien igual ¿Qué galletitas odia Momo? Uh, fácil Por culpa de su hermano Fácil Y supongo que unas conocidas Así que Son muy conocidas en Argentina No Pepitos No, y la error Respuesta correcta La respuesta correcta es variedad Las variedad Oh, una mierda las variedad Y viste Varriedad Las variedad Las re-barriste ¿Y las odio le gustan? Me encantan Es igual le gustan Bueno, dos sí, una no Cuarta La gente me conoce Hay varios Ídolo de Platense de Momo ¿Un ídolo de Platense de Momo? ¿Uno solo? Uno, tiene varios Tenés que decir uno y no raro La pegarla La pegarla Igual ya robó una Con esa podés salvar Vergesio Sí Lavandina Vergesio Muy bien Quinta y última ¿Qué instrumento tocaba el señor Jerónimo Momo Benavides Antes? Porque ahora no lo toca Ah, es cierto Esta es rara Esta es rara Esta es rara, boludo ¿Sabes que me suena la batería? ¿Lo anoto? Sí O decímelo afirmativamente No, no La batería Sin duda La respuesta es correcta Muy de chico Muy de chico La respuesta es correcta 4 de 5 para Muy de chico 4 de 5 para Coscu Tener la posibilidad De ganarlo De ganar haciendo 5 de 5 Ok, dale O sea, no vas a poder ¿Qué? Ah, el que pierde Se toma el vaso horrible del vómito No, no hay chance Dale Pero vos sos un hijo de puta Claro Vos sos de la producción Y no nos odias como la chica que está dando la cancha O sea, vos no tenés por qué, flaco Bueno ¿Cómo que toma el vaso? La chica no nos odia, la Juanca moriré Ni es lo más No se metan con ella Vamos Pero nos odia porque nos estamos yendo a las 2 de la mañana Muy difícil Bueno Si es por Joku no vamos realmente a las 2 de la mañana Para que Momo responda sobre Coscu Vamos por la primera ¿Qué fue lo que compró Coscu para la casa de Citibel Que según él iba a servir para que vengan las marcas? No sabés nada de mí, traidor Fácil, lo ha contado en varios streams Me siento oído casca en este momento Estoy contento con este momento Sí, muy bien Nos estudiaste bien Oh, te pasaron nada No, el celu, lo abrí hace 20 minutos yo en el celu Pero tengo una... Hay que armar buenos equipos, chicos Lo que hablamos antes Hay que armar buenos equipos Muchas letras La cagaste Me parece... No quiero ayudar Pero me parece que va bien Te falta un objeto Si ponés los dos Es gas, como dice el piberío No me mires como que te lo diga, boludo Para mí es la mesa de pool Mesa de pool Es respuesta correcta Es mesa de pool Y una chimenea ¿La tengo acá también? No, la chimenea estaba No, la chimenea estaba Yo compro una chimenea, boludo Sí, es una boluda Y puertas Mesa de pool Mesa de pool Bien, una de uno ¿Qué le hizo traer el delivery de la pizza Porque tenía que grabar un chivo? Por delivery ¿Qué pidió? Que le tenía que grabar un chivo No, pero esa es muy tora Pero papá Mi primer chivo creo que fue Uno de los primeros chivos No, imposible que la saque Y bueno, quizás entonces... Si la saca, literalmente me tomo el medio Literal No, te voy a dar otra oportunidad Un objeto para ser un chivo ¿Qué era? ¿Qué puso? Sushi No, porque una vez Los primeros canjes que hicimos Ah, ¿te acordaste de mi primer canje? No Un sushi Un sushi Yo como sushi ¿Se la damos por válida? No No Pero no entiendo Pero porque vos le preguntate Las respuestas son Chicles, Bugalú Incorrecta Y ahora vas por el empate Pero vas por el empate No pierdas Ah, eso fue increíble Esa fue muy difícil Y bueno, boludo Pura humildad Y después me nominaste Para 20 cosas de tu evento Y no me gané una pija, boludo Estuve llorando La verdad, este año Fernet con Grego rankea Pero este año lo conduce el Momo Sí Y ahí gana Muy bien Yo me voy a sentar Y ya no puedo ganar más cosas La puta madre No, no podemos ganar más cosas Pero lo conducís Bueno, dale Escuchá ¿Qué le hizo Amigo de toda la vida de Coscu Que jugaba en el básquet? La saca ¿La saca? La saca Va bien Va bien Mati Morón La respuesta es correcta Le mando un saludo Tenemos a Mati Morón En vivo por Skype No, mentira Abrazo grande a Mati Sí, puedo estar de una hora Hablando con Mati igual Estaba todo preparado Y está esperando hace 4 horas De Mati Le dijimos que entraba En los primeros 15 minutos Mati, ¿estás por ahí? Bueno Cuarta Snack que solía usar Coscu Para muchas de sus comidas Esta, boludo La sabe mentir ¿Snack? Snack Sí, un snack Boludo ¿Cómo querés que decida? Aderezo condimento Barra snack No, snack Algo que ponés una picada Que te ayude más Lo que se come No sé ¿Querés que lo diga? Sí, a ver Sí, diría Cristiano Doritos Vamos por la quinta y última Cantante que amaba a Coscu De más chico En realidad es Mani Pero vamos Doritos también Doritos también No sé malo con la producción ¿De más chico? Cantante que admiraba Un cantante que admira Desde que lo conocemos todos a él La respuesta es Justin Empataron 4 de 5 Pero Pero pará Pero la de arriba ¿Qué me querés cagar? ¿Qué dice Justin? Tenías el póster de Justin En el stream Desde que tengo uso de razón Y me decís que no No puede decir otro Ahora me sigue La gente sabe Leé el chat Estás diciendo Justin ¿Alex Ubago? ¿Alex Ubago? No, One Direction Pero no tenías su poste De Alex Ubago Amigo, Alex Ubago Lo escucho mucho antes De Justin No importa, no importa No importa No importa Se la damos válida A 4 iguales O sea, a 4 de 5 Los 2 Vamos a decir Que fue mucho más difícil Las preguntas Sí, fueron más difíciles Las de él Eso te iba a decirlo Amigo, si me preguntabas La verdad Me jugó al fútbol Si me preguntabas Todo al revés Ahora hace 2 semanas No había nada Si me preguntabas Todo al revés Yo le pegaba Todas las de él Si yo respondía Las mismas preguntas de vos 5 de 5 Es lindo el bat No, pero vos ganaste El primer juego Así que en The Love World Ganaste 2 Mentira, mentira Vamos a ir cerrando ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos a ir cerrando? ¿Sí? Sí, estamos bien Ciérrate Hagamos el tiro Bueno Cierra porque está viniendo El grupo halcón Bien Mentira Está viniendo El grupo halcón Está viniendo con cara de horto Bueno Yo siempre termino Pará Vamos Está dejando de reírse ¿Por qué le hace burla? La cara de horto Dice que arrancó el tim Que habla en español No Eso me sale acá todo el tiempo Le pregunté a los chicos Se lo deben montar en un huevo Vamos Pará Baste Estúpidos Dale Yo soy el único Que está haciendo fuerza Para terminar esto Que es lo que quiere mi amiga Bueno Vamos Chicos Vamos a ponernos Que no va a ser imposible Pero nos vamos a poner medios Esto se terminó Medios serios Y vamos a poner la sección Que cuando ustedes vinieron al programa Ninguno de los dos Estaba en la sección Así que Lo vamos a hacer Toma profe Se terminó ¿Apasaron bien? No Está muy cheto ¿Sí? Muy cheto Gracias Ey Gracias Tenés el mejor programa de Argentina Y O sea De los lugares De los lugares que me han invitado a mí Estás compitiendo con la caja negra Con caja negra Eso iba a decir Bueno Pero gustos personales Es distinto Es distinto Pero es un halago Aparte Yo voy a decir algo a favor tuyo Es un halago Algo a favor tuyo Que no hizo Julio Julio no nos invitó a cenar Después del evento Y Grego sí Qué caro Me va a ser el novio A nosotros Y a toda la producción Al mejor lugar de Barcelona Concha de la Lola Amigos de Alical Para bajar la cena Va a estar bueno Bueno ¿Qué hubiese sido? Se llama Tiramos el separador ¿De qué hubiese sido De sus vidas Sin estas cosas? Vamos al separador Y nos quedamos acá Del estadio español A ver Tenía que haber avisado un poco antes ¿No? Lo dije medio de golpe ¿No? Me miraban como diciendo Porro ¿Qué te pensás? Ahí va Bien 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 Perfecto Vamos a ir del español que la van a poner ahora, calculo que algunos de los moderadores, y lo van a seguir ¿no van a hacer el favor de eso? Grego, yo he trabajado donde vos vivías antes mira que random muy bien, pusieron el de Alical pero no, por favor, somos pericos ponen ahí, alguien me pone el Instagram del español, ahí está el Nightwatcher lo puso, no, no lo puso todavía si no lo pongan no arranco, ahí lo están poniendo todos bien, ahí está, está un montón, lo van a seguir al español, por favor, y comenten la última foto, así, nada Enya va a su jefe y dice mira, estos boludos, sí, escopieron un poco el piso pero sumamos seguidores, así que vayan a seguirnos, queremos pericos o otra cosa, no, bueno ¿vamos? ¿qué hubiese sido? uno y uno a cada uno la están pasando bien, bien, ya dijeron que sí, seguimos no puedo hablar, Koku ¿qué hubiese sido de ti? es más que nada para que hables del tema, sin las tardes jugando a que eras un caballero del Zodíaco un personaje de Dragon Ball ¿qué me podés contar de esa época? ¿qué hubiera sido de mí? sí, es una excusa para que hablemos del tema la sección está medio rara no sé, la verdad nosotros con mis hermanos nos encantaban los caballeros del Zodíaco a mi hermano más grande Pedro le gustaba Seiya el pedazo a mí me gustaba Yoga el cisne polvo de diamante y a mi hermano más chico le gustaba Iki y Shiru ¿y qué recordás de esos momentos familiares jugando y no pensando por ahí en un carajo? sí, y a mi hermano más grande le gustaba ah, lo volví a repetir se atendieron los personajes hijo de puta, tenía cinco años, ¿cómo me voy a recordar? bueno, vamos a seguir, chúbame la bola pero te voy a regalar una frase a ver la están esperando todos en el chat ataca cadena perfecto no creo que la estén esperando pero bueno no la esperaba nadie nadie la esperaba, ¿ustedes la esperaban? no, porque siento que nadie la esperaba listo pasó el creador del caballero del Zodíaco dijo Nillo la esperaba la verdad me chifaba las bolas no, no pará, pará ey, los voy a fajar los dos en serio está poniendo papa en la cabeza si, terminan este y me pongo los guantes y te cago boxeando vamos, me eché la pelota vamos con la tuya quiero ver ese tiro de ti de la misma época sin el SEGA Genesis y el Road Rush creo que fueron pará pará porque estamos respondiendo a algo serio estúpido no, mi error fue dejar esta sección para el final igual no hago cargo de eso yo no soy perfecto creo que no voy a responder hasta que no se siente como un ser humano quizás yo estaba nervioso por esta nota y ahora tengo ganas de cagarlos a chirlos a los invitados chipulera, flaco ¿qué pasaría si no hubiera tenido el Road Rush? uff yo creo que pasé muchas horas jugando con con mi amigo de la infancia a ese juego ya lo dejó tirado y le contesté whatsapp ahora no, no dice que no no quieren que me responda están perdón, perdón me sumé yo la volví le estaba boicoteando el stream a Grego no, cuando está en serio dale bueno creo que no hubiera jugado tanto tiempo con un amigo de la infancia que tenía y fue uno de los jueguitos que más creo que más disfruté de todos los que tenía no puedo hacer porque no puedo no, no, no se puede en serio, boludo no, no puede mirá como le tiro un golpe bajo y se va a tener que hablar en serio Coscu que hubiese sido de ti sin la Coscu Armin tomá papá hacete el pelotudo ahora nada ¿eh? nada ¿nada? nada no no tendría nada o sea tendría a mi hermano y a este por ahí también creo que por ahí por ahí porque si por ahí no te hacía famoso y me hacía famoso me soltaba la mano claro nunca me hubiera soltado la mano pero digo por ahí porque de alguna manera también nuestros caminos se unen mucho más porque empezamos a trabajar juntos entonces ya éramos unidos si cada uno después siguió su camino está bien pero éramos unidos pero no podés negar que toda la Coscu Armin nos unió mucho más yo conozco mucho más de tus últimos tiempos que de tu pasado mira, puede ser no lo digo como algo malo lo digo como nosotros nos conocimos en Pueblo Límite y hasta ahí no conocíamos nada de la vida de la otra después empezamos a convivir juntos y tipo mucho me voy a agredir a mí mismo por eso tendría que ser la primera pregunta ¿dónde mierda se conocían? ¿en Pueblo Límite? al final le andó fiestero me volvieron a mí por ir al boliche pasa que fue una edad normal para ir al boliche no los 30 yo no sé si me consideraría fiestero ¿vos me considerabas fiestero? si, re amigo de las relaciones públicas yo no tomaba alcohol no, no, no yo no tomaba alcohol se la pasé en Pueblo Límite cogiéndose una mina diferente todos los días todos los días yo no tomaba alcohol yo no tomaba alcohol yo no tomaba alcohol yo cogía mucho pero no tomaba alcohol ese va a ser el título de YouTube amigo yo cogía mucho y no tomaba alcohol yo iba a la casa creo que dice yo cogía mucho cuando había que hacer playa él dormía a mí me pusieron de trabajo mi trabajo una de las temporadas era Momo venía a ordenar la casa porque esto es un caos entonces yo yo no cogía a tu amigo ah, ya sabía de quién hablo están diciendo ahí en el chat no, eso no es, boludo ah no, no se conocía en esa época estoy jodiendo porque no estuvieron sí la pensamos boludeces ¿se besaron? sí ah, eso siempre dice me chapé cojo me chapé cojo ¿se acuerdan de tus texas, Martín? ¿eh? ¿se acuerdan de tus texas, Martín? ah ponete esa mierda ¿me escuché cualquier cosa? claro me llaman a mí como para ir a poner orden y el encargado de la casa era Mati Morón y me dijo Momo venía a acomodar la casa es cierto que ordené la casa hubo muchas conductas que pude desviar de hecho te acordaba a Orlengui no lo volví loco Orlengui un sapo 18 años el huachín hacía todo mal llegaba a las 10 de la mañana se ponía a hacer fideos con tuco y después dejaba todo sucio un día lo desperté le dije si no te levantaste tiro toda la olla con tuco y agua en la cama cara jodido alma de líder insoportable y se la tiré se la tiraste ah, no limpió se la tiraste el tuco en la cara lo desperté le tiré todo en la cama después tuvo que sacar el colchón a un pasillito, ¿acordás? dijo Momo no puede hacer estas cosas y todos le dijeron Momo tiene que poner orden después yo rompí una puerta y medio que mi ah, el que vino a poner orden rompió una puerta exactamente mi figura Momo rompé esa puerta bueno y le dio una piña y la agujerió está muy bien esos son los referentes de sus hijos señora si está viendo este programa ese es el ídolo de tu nene boludo le dicen rompó la puerta y rompó la puerta bien no hay que hacerlo muy bien se conocieron ahí entonces genial breve nos vamos a ir la termino así voy a saltar un par porque ya fue no le gusta a Martín bueno a Momo te quedaron sin el club 19 de febrero y los botines Borussia Momo oh viste donde fuimos Borussia yo esos botines los amaba primero porque bueno a mis papás les costó mucho comprarlos y en esa época los botines como eran de cuero y la suela era de goma voy a hablar en serio estúpido para en poco dejalo hablar en serio Martín me voy a enojar yo no estoy haciendo nada no boludo yo me voy a poner yo cargoso fuera de de cosas porque yo después voy a ir a lo de Paco y cuando yo empiece a vomitar adentro un jarrón empiece a pasarle caca a los cuadros y pase todas esas cosas se va a decir Momo pará te estás yendo a la mierda y yo le voy a decir ¿te acordás de los griegos? no me parece que sea comparativo no me estoy yendo a la mierda claro no me parece que sea lo mismo que ahora llegues y le cague los cuadros en la casa porque el chabón se come una papa al lado tuyo tenés que medirte miedo y hago algo un poco más grave semen el pelo ponele de ahí hasta ahí como yo con el chileno descorchame un vinito al 90 no pasa nada que lo pague después bien dale bueno los botines toda mi infancia era en eso porque a mis viejos les costaba mucho comprar botines y mi abuelo era zapatero entonces cuando se me gastaban las gomas de abajo mi abuelo iba y las cambiaba entonces los botines los amé hasta que me daba la horma del pie los usé que en realidad te duraban dos años más no te duraban porque después el pie ya le crecía y yo se los dejaba a mi primo más chico y sin esos botines y sin el club ese yo creo que nunca hubiera jugado al fútbol nunca no nos perdimos nada tampoco no si iba a decir algo lindo y el otro arrebató no boludo de algún momento de una época no se iban a perder nada no pero vos si tuvieras perdido alguna época el fútbol le marcó a mi no marcó al resto o sea yo en el fútbol fui un paso nefasto pero no tampoco la humildad le pegamos muy bien a la pelota bueno pero a ver no destaqué cualquier cosa que diga el otro dice lo contrario es pesadísimo o sea entendés que se dice ah vos ve ah vos ve ahí vamos con los regalos me están ahí redondeando acá bien toro está bien después 50 euros la noche 50 euros la noche me enteré ayer que es baratísimo porque un amigo me dijo estás pagando dos mangos el toro estoy en la casa de él gracias pará flaco pero fue sin querer boludo único tema con el teatro que no estamos tan solos en la casa viene gente bueno yo en cambio me porto bien siempre bueno pará pueden parar de montarse como dos perros estúpidos son dos perros tontos no dos perros son dos perros tontos que hubiese sido de ti si la cartuchera libro nada la lapicera la lapicera signo y las cartas magic papá quién sabe todas esas cosas viste boludo estamos estudiando para que vos pases por la pista el esfuerzo yo con mi hermano Pedro coleccionábamos y con mi hermano Manuel también coleccionábamos la lapicera signo si lo que puse acá bueno pero le cuento a la gente yo estuve hasta las 4 de la mañana ayer en un bar mientras Natalia producía esto por eso Natalia producía esto y vos estabas tomando aperol claro bien Natalia mal este y haciendo otras cositas que no hablamos todavía que nos enteramos tuyo no 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 lo digo yo lo decí vos decílo vos porque si no a mi me van a ya van tres personas que nos cuentan que te hiciste caca encima en un trío que hiciste un trío y te cagaste encima me estás jodiendo no ya van tres personas es que pará me parece espectacular que te inventaron a él no 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 escuchá te cagé encima en un trío va a ser el nuevo título pará pará porque te va a sorprender en serio las personas que se lo dijeron a él no es la persona que me lo dijo a mí me están corriendo por un lado que nada que ver pero se los voy a seguir no no pero pará ¿por qué te pones nervioso? porque porque ustedes son muy influyentes hijos de mi puta y lo pueden ya instalar por eso me estoy riendo porro claro se cagó encima en un trío amigos entienden que para mi cámara me caí encima en un trío ¿cómo me caí encima en un trío? amigo escuchá ah no se cagó en un trío vos creías vos creías que cuando te cagaste y dijiste no digan nada las personas no iban a decir nada no lo dijeron y estuviste buena que dijo y esa persona que dijo es justo el otro día es amigo de una persona que hablamos ¿qué hablamos? yo no me cagué en ningún trío yo no me cagué encima en ningún trío ¿cómo me cagué encima en un trío? pero puede pasar ¿por qué no? ah bueno perdón él es un tío él no caga él no caga no pero voy a cagar encima no pero vos estás diciendo nunca hice un trío moneda corriente cuando terminaron cuando terminaron de acabar 20 veces cada una después primero es imposible porque nunca hice un trío en mi vida entonces primero nunca hice un trío entonces ya es imposible no dale nunca hice un trío en serio para 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 entre gitano no vamos a tirar las cartas el momo con un cartel hice muchos tríos no lo dijiste no lo dijiste porque lo dijiste porque jugamos lo del bowling porque te cagaste encima porque me cagué encima no 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 para entre cabones no lo vamos a tirar las cartas no me refería a que yo hice un trío que a que te referías a ver rápido sin pensar a que estábamos hablando de sexo nada más o sea que soy persona que no vamos a mentir en el sexo o sea yo no mentiría ¿te gustaría hacer un trío? no no me llama la atención ¿cómo le vas a creer a este tipo amigo? ¿pero cómo le vas a creer a este tipo? no me llama la atención a ver yo siento que no soy un gran amante con una persona y estar con dos es muchísima presión a mi persona el pedo uy cómo le juega a la de humilde me estás haciendo enojar te digo en serio he hecho trío y ya sabés que pegan la cara he hecho trío y además de una ocasión o sea que pero no me cagué en ninguno manga de forro o sea la primera fue mentira y ahora estás diciendo la verdad que rápida mentís yo creo que te cagaste a mí me llegó por un lado distinto al de Martín es pesado no puedo creer que el stream termina con esto no puedo creer realmente te arruinamos pero lo banco igual o sea banco tiene tal vez no no banco no no pasó tenés que blanquearlo justamente tenés que blanquear a Samara también vos entendés el caso hay una persona que trabaja para les ponirlo acá y le están diciendo ¿por qué no cortan? y dicen no están hablando de que uno hizo un trío y se cagaba en el trío es injustificado no seguimos 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 en tu casa pero ya sabemos el título ya sabemos el título no 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 el título es Grego se cagó en un trío stream con Coscu y Momo listo la puta madre los pariós bien y aparte estamos en lo emotivo las cartas mágicas ¿cómo terminamos en el trío? ¡que me cagué! no aguante las cartas mágicas aguante las lapiceras nuestros viejos nos regalaban por ahí si nos portábamos bien o se nos caía un diente unas lapiceras medio rata lo viejo pero me bajaba un diente y después me daba una lapicera no no así se nos caía porque teníamos diente de leche y bueno nada coleccionábamos postas distintos colores medio que nos robábamos entre nosotros a ver quién tenía la verde la azul y es un dato curioso que nunca me dijeron che es verdad que te gustaban o que le coleccionaban las lapiceras signo pero bueno era la época de haberte recordado un poco tu infancia muy bien yo me alegro de que te hayas cagado en un trío yo también yo me realegro bueno la verdad chico me cagué en un trío quería decirlo había tomado un yogur que ayuda a eso el día anterior había habido Fernet con Grego una activia ah no se puede decir Fernet con Grego y activia no es una buena mezcla muy bien pero sabes lo que me cagué encima bueno basta para la última para el momo y después cerramos sin el gringo y la polaca no sé mis abuelos para mí son de los mejores ejemplos que tuve en mi vida de lo que es laburar honestamente y que cuando no tenés y te tenés que ajustar el único camino es seguir trabajando y bueno desgraciadamente mi abuela la perdí cuando era más chico o sea me hubiera gustado disfrutarla más y que en realidad también pensé mucho y lo hablaba con mi hermano le digo me hubiera gustado que vos disfrutes más a la abuela yo la pude disfrutar muchísimo y bueno pobrecita falleció antes y mi abuelo un tipo que laburó de zapatero desde los 15 años hasta los 81 82 que pudo laburar eso fue una locura y yo lo veía al viejo y la verdad que a ver entendiendo de dónde venía él que era un tipo que quedó huérfano viviendo en un campo donde hablaban solamente italiano y no hablaban el idioma español y se crió entre animales y un día le murieron los padres y le dijeron bueno listo ahora te vas a la plata te metemos en un instituto elegí de qué vas a trabajar y encárgate de tus hermanos el tipo se tuvo que hacer zapatero tuvo que encargarse de sus hermanos menores y como pudo bueno creció y educó así a los hijos y después bueno yo cuando lo tuve de abuelo era un tipo muy duro pero que demostraba no le podías pedir mucho o sea no le podías pedir mucho porque él no sabía él nunca te iba a decir te quiero pero él agarraba y llegaba no sé tu cumpleaños y aparecía con una caja de botines y te la tiraba ni siquiera te la daba te las tiraba y te decía feliz cumpleaños y no te decía nada no te decía te quiero nada pero él te lo estaba diciendo el gesto del trabajo o sea para él le costaba un huevo comprarse eso porque tenía que arreglar 30 zapatos para comprarme a mí algo entonces bueno era hipervalorable hermoso realmente y me gusta haber salido de esta manera me va a matar acá el toro pero es la última real y tiene sentido no el toro me hace como digo eso por el ejemplo ¿qué? a pegarte no ahora voy a hablar bien el toro la última que está escrito pero no hace falta que la voy a leer y es media obvia se imaginan ¿qué hubiese sido sin qué? les puedo preguntar a cada uno de ellos ahora ¿qué hubiese sido de ti sin Coscu y qué hubiese sido de ti sin Momo? para cerrar ¿quién primero? ¿cualquiera? no sé se van a pelear seguro así que digo voy yo bueno el Momo es ya lo dijimos en el stream de Ibai justo la otra vez creemos que en dupla funcionamos mucho mejor y que siempre que uno necesita al otro el otro está entonces que obviamente fuimos un 50 y un 50 de un proyecto que que terminó en esto en una entrevista cagándonos de risa literalmente desde que empezó hasta que terminó en un estadio de los más grandes de Europa y salimos de nuestra casa en La Plata donde no teníamos ni cortinas y y acá estamos siempre fusionados y siempre tratando de de aportar lo que pueda cada uno para el otro sin ánimos de obtener algo a cambio simplemente por por la inercia que genera una amistad real ¿te gustó esa última frase? yo lo dije muchas veces o sea sin sin Coscu no hay Momo porque yo conocí el stream gracias a él entonces la diferencia está en que él hubiera sido talentoso igual streamer igual todo igual pero yo no hubiera conocido el stream si no era por él entonces creo que nunca hubiera sido streamer yo después sí defiendo que hice en mi camino y que no tiene o sea de hecho no hacemos el mismo contenido ni cerca él juega yo no juego si a él le gusta el LOL yo juego al Counter o al Code entonces se dividieron nuestros caminos pero claro no se dividieron cada uno tomó su camino no podemos decir que se dividieron no 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 vamos a hacer un contenido mucho más informativo y mucho mejor en ese sentido y a mí me encanta porque te admiro en eso pero no se dividieron suena re triste terminemos la historia bien no bueno pero digo por ejemplo la streaming house tendremos que haber vivido juntos y no pasó porque me iba a cagar a palo cada vez que había algo desordenado sí literal menos mal que no pasó menos mal que no hicimos y bueno nada creo que más allá de lo que fue la carrera también me hubiera perdido de una persona que a mí me enseñó muchísimo a manejar algunos impulsos que yo tengo de que es difícil convivir con quizás no se veía tanto en stream pero nosotros había cosas discusiones que teníamos donde él me decía cosas de efectos que yo tengo o tenía y que trabajé y bueno aprendí muchísimo de él entonces también mejoré mucho como persona mejoré mucho como creador de contenido y él fue uno de los pocos que cuando yo quería arriesgarme por un contenido él me decía amigo eso lo del stream tour él fue el primero en decirme la vas a romper esto es lo que vos tenés que hacer vos allá sos Dios esto y lo otro me ensalzó como ninguno eso es cierto y yo estaba a punto de no hacerlo porque había pasado que se me bajaron todas las marcas terminé poniendo la plata de mi bolsillo y lo hice me la jugué y cuando pasó todo lo que pasó que gané el streamer del año que era como para mí un sueño se lo dije vos fuiste el que más creyó en mí cuando muchos dudaron hermoso le voy a pedir un aplauso para los dos puedo una cosita agregarle a él algo que se hizo un meme de momo momo el ganador es importante destacar que el momo no ganó el streamer del año no tenía por qué ser el streamer del año ¿entendés? el chabón hacía stream porque quería si los streams de él no eran para acaparar o para ganarse el streamer del año él se lo termina ganando o sea como consecuencia del desinterés de sus streams era alevoso que el chabón prendía desde no sé desde cualquier lado que estaba en la mochila renegando la gente le decía momo se ve mal y el meme de ya sé que se ve mal todo eso es el único interés es informar a los demás quizá no era el mejor stream no tenía la mejor cantidad de los más mainstream exacto no era lo mejor pero bueno yo creo que ese valor agregado de hacerlo sin intención de ganar un premio pero sí de ganar el premio que él quería que era informar o que la gente aprenda o que los pibes aprendan fue lo que desembocó porque viste se discute mucho lamentablemente en la escena y rompe las pelotas creo que igual el premio no se discute tanto sí que haya ganado 72 premios pero ese fue su año sin tener que ser su año porque él ya estaba re pegado ya estaba muy bien estaba construyendo su casa estaba bien económicamente no es que estaba desesperado por ser el streamer del año y que le salve la carrera era coronar y coronó fue la fruticia del club no y que aparte hay dos factores que yo se lo digo en realidad se lo digo a mis seres queridos de los que están cerca cuando hablo del tema que me lo preguntan en una entrevista y yo les digo primero que el streamer del año yo lo perdí tres años los primeros dos ni figuraban en el mapa para decir merecía ganarlo después cuando merecía ganarlo me ganó Pimpe y en el cuarto recién lo gano después de laburar un montón y lo que tiene bueno el streamer del año que no lo votan un jurado lo votan los que están nominados entonces vos le preguntás a tus colegas y entre los mejores eligen al mejor y ganó por el doble de votos que los demás si no había vuelto me había olvidado de eso no tenía que haber explicado un carajo lo votamos los que estaban nominados o sea yo no estaba pero digo todos los nominados lo votaron y para cerrar va a agarrar la melódica y vamos a tocar el himno de la alegría pero antes de eso yo tengo que decir algunas cositas vamos a tocar el himno de la alegría pero antes tenemos que hacer unas cositas porque me cierra el programa de repente para cerrar y ahí me echan pero me estaban diciendo para cerrar te podés ir yendo creo que vamos a tocar la fila armónica esta nota cierra no solamente esta nota sino un ciclo de tres notas yo venía camino para París a la final de la Champions y por cuatro días y estoy hace 25 días en Europa entonces en el medio de eso pasaron un montón de cosas además de repetir calzoncillos un montón de veces el truco que yo hacía lo metía en el bolso y después lo volvía a sacar como diciendo está limpio no está limpio pero psicológicamente a mí me dejaba un poquito más tranquilo en el medio de eso a partir de Pali que hoy lo agradecimos y lo vuelvo a agradecer lo conozco a Tommy y a Michelli que está por acá también a partir de Tommy y a Michelli conozco al Toro con el que ya podemos decir que somos hermanos directamente y en el medio de todo este recorrido a Chile que me acompañó de una manera de un apoyo psicológico total está ahí siempre es un tipazo no le encanta laburar vamos a decirlo pero tiene la arenga al abuelo vayan a seguirlo no la rompe toda Chile un tipazo y a todo este grupo de argentinos que están acá que está ahí Tomás un Tomás más el Tomás más lindo como me gusta decirle a mí está Caro por ahí Meli Gaspar ¿me estoy olvidando a alguien? creo que no por primera vez creo que no así que bien una vez que hiciste la cosa bien está Sisi acá los chicos Pedro no sé si me olvida alguien más ¿cómo? acá está Sisi te quiero Sisi sos un tipazo es lo único de todos los que mencionó que dijo acá acá no un capo y además un tipazo ya te lo he dicho por privado un tipazo total siempre está y agradecer porque estas cosas lo entendí con mucho tiempo después de mi carrera yo estoy hace muchos años tuve subidas y bajadas solo se dan en equipo y si no se repite y se refuerza la gente que está atrás por eso soy esto que nombro a Nati y a Manu también les agradezco casi me olvido los amo de allá querían estar acá aparte de ellos y hacerle la guante de allá que es Maduro y a las marcas vamos a pasar el video de Cripto de vuelta síganlos son dos clics tanto a Alical como a De Cripto porque bancaron que esto sea posible de verdad pará antes de que cierres ¿podemos decir algo? que creo que nosotros tenemos que dedicarle unas palabras yo quiero decirle y acaparrar un poquito el stream pero no querés que termine y de ahí le decís porque pobre quedó no porque venía lo de Cripto y lo de Alical ahora vamos a meternos otro paquete de Alical en la boca no igual ya estaba vos tal vez ya estaba bueno no no yo te quería decir lo hablamos el otro día en Vino Grego estábamos en Neboliche y me dijo te quiero felicitar antes de que creas que estoy en PED que se yo me pone muy contento sí porque después no vale nada después de tal hora en Neboliche no vale lo que decís me lo dijo así me voy a escabiar lo aviso ahora entonces viene y me dice no estoy muy feliz por vos porque la verdad te lo mereces porque me bancaste cuando no me banco nadie y verte en Europa y triunfando y todo bueno muy emotivo y lo que vos estás haciendo ahora yo sé que a vos te cuesta mucho y que vos viniste a hacer tu contenido acá no es nada sencillo tenés una producción que es increíble eso hay que decirlo también pero es como que vos decidiste ir un poquito más allá y y no lo hace cualquiera no cualquiera podrías haber venido acá a ver el partido a la Champions y irte a tu casa y decir listo ya está o podrías haber terminado con el stand up y nunca iniciar Fernet con Grego que yo te dije es una idea genial pero vos lo iniciaste vos lo empezaste y tuviste los huevos hay que tener huevos y hay que tener iniciativa porque los huevos no es solamente decir me voy a lanzar a hacer algo es me lanzo a hacer algo y si me sale mal es ese es el mayor riesgo que tenemos y el mayor miedo yo cuando empecé el año pasado por eso quería decirlo porque a mí me dio mucho miedo hacer lo del año pasado tenía pánico y cuando no me salió un stream yo me ponía muy mal pero porque yo sentía que estaba fracasando y yo no quería fracasar y vos te arriesgaste a fracasar y triunfaste como el mejor cerraste creo que un viaje increíble en el estadio del español con dos amigos que juntarlos no es fácil porque tenemos que coincidir los dos siempre tenemos un montón de cosas además vos estás convencido de que los dos lo queríamos hacer sí o sí y eso también es difícil de lograr los dos estábamos re manija de venir a hacerlo yo me cambió el humor venir a hacerlo eso no lo logra cualquiera perdón que interrumpa pero vos lo lograste man y y para agregar al momo él pasó por las malas pasó por las buenas pasó por las malas yo creo que en la carrera de mucha gente te toca vivir las buenas y te toca vivir las malas y ahora está de nuevo en las buenas pero durante un momento y mucho tiempo vos tenías que vivir que de golpe era no sé Gregorio ya no me hace reír Gregorio Rosselló ya no 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 es instagramer no no me sirve en su video no sé lo que sea prefiero pisar caca que ver un video de Gregor era algo que leía todos los días tampoco viví tanto el proceso pero sí viví la alegría que te dio y lo lindo que se siente poder aportar lo que sea que podamos aportar cualquiera de tus amigos que nos hicimos amigos a partir de lo que pasó en tus en tus streams porque no éramos amigos desde antes no lo lindo que es poder haber ayudado y verte renacer yo creo que es un proceso que a mucha gente le toca estar allá arriba vos eras uno de los instagramers o el instagramer más famoso de Argentina cuando estaba de moda en Instagram y y de golpe que bajaba del millón y que pedía ayuda y que y que era otro otro el mensaje y era otro el eslogan el eslogan era no me quiero morir sí 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 y no te moriste estás creo suena re cliché pero está re vivo está más vivo que nunca y yo por eso juego de mis historia cuando digo porque realmente me gusta sacar adelante también ese mensaje de que hay un montón de pibes que quedaron en el camino que dejaron de salirle un poco las cosas la gente dejó de simpatizar con su contenido y hoy los pibes que están acá literalmente yo sé que la pasaron increíble posta sé que los pibes van a decir qué buen stream debe haber 30.000 tiktoks dando vueltas por todos lados lo generaste vos o sea más allá de que nosotros tengamos química con el momo el programa está bueno realmente no y además hay algo que eso que dijo Martín es muy importante porque el proceso tuyo a ver nosotros tenemos todos un proceso interno de hecho él ahora tiene un proceso interno por eso quiere que yo haga los awards por ejemplo porque es un proceso interno de él y nosotros sabemos cómo lo vivimos pero también entendemos a los que lo viven de esa manera y cuando vos cuando él dice que cada vez que te caías y esto y que el otro y andabas ahí en esa montaña rusa todo el tiempo yo lo veía de afuera y digo Grego está como ahora que volviendo al boxeo por ejemplo Grego está como ese boxeador que lo tiran una vez se levanta y sale a tirar piña como loco y lo tiran de vuelta y sale a tirar piña como loco y en un momento te pasaba eso de tirar el manotazo y que no te salía y que querías cambiar y en un momento dijiste bueno listo toqué fondo me senté y dije me voy a reinventar y ahí empezaste con Fornecon Grego y yo creo que para mí fue de los formatos mejores producidos de todos los que hacemos stream entonces porque aparte es muy difícil mantener un formato con calidad a todos nos cuesta y que no sea repetitivo con invitados etc claro a todos nos cuesta entonces bueno nada por mi lado y seguro que le marco lo mismo felicitarte porque este camino no es nada fácil no es para cualquiera hay que tener mucho coraje para bancarte a los pelotudos hay que tener mucho coraje para que no te salga algo y bueno y más cuando no es en tu país que ahora lo estás haciendo en España así que bueno amigos felicitaciones lo agradezco igual de verdad y tomo los consejos a los halagos también pero más que nada los consejos por eso cuando han venido el stream y esto está bien y esto no tanto Marto vino o dale para adelante lo corrijo ya lo conté una vez pero breve porque nos tenemos que ir hace dos años lo llamo a Momo y le digo tengo una idea de hacer un programa tomando Fernet dos años tenía cero seguidores en Twitch no solo me parece buena idea sino que quiero ser el primer invitado me dijo entonces esto acá Momo en ese primer coso y ojo no es por desmerecer el programa pero el programa era un cero no existía era algo nuevo él no tenía nada así es este hijo de puta este sin interés alguno acá vamos a ser claros el 70% de la gente se maneja por intereses en el ambiente en el que estamos tanto en YouTube como Twitch como en el otro por ahí Twitch un poco menos yo quiero creer que Twitch un poco menos Instagram esto el stand up acá allá interés estás pegado todos son tus amigos no estás pegado no hay amigos este es tu amigo y es tu amigo y ni siquiera era tu amigo pero te fue a secundar igual para mí eso es la esencia de él por eso yo también siempre voy a a estar al lado de él porque él lo enseña eso uno se junta con la gente también de la misma manera yo vivo el programa de Momo dos años antes y no sabía no entendía lo que era Twitch también entonces es como nada ver que después nada se acuerdan vuelve nada habla de este muchacho pero dejámoslo aladar porque tampoco es tan buen tipo estamos para esto sí vamos tenemos un regalo para cada uno si no me equivoco te gusta cocinar Momo si no le haces la re mentime las 11.50 recetas definitivas esto es un 2 estrella Michelin que tiene este pedazo de nazi si estrella Michelin yo me enteré lo que era a partir de las historias de René un día que estaba re enojado no 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 y es español porque veo pinchos y tapas ostras le regalaron un libro al Momo God God si no 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 ey y croquetas y demás y mientras tanto Martín hay acá algo para vos ensaladas no te compramos un libro no porque no leas porque te compramos otra cosa God un paquete de cartas magic una carta magic vos decís Grego flojo lo de regalo ya estábamos corto de presupuesto y además venía el regalo que decíamos al final que se lo vimos al principio que fueron las dos camisetas del español no 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 esto es por el simbolismo bueno muchas gracias muy simbólico si si no quiero abrir con Pedro vamos a abrir con Pedro perfecto muy bien gente ya agradecí a todos nos vamos a ir es tardísimo gracias a la gente que está ahí sigan viendo el programa y si les gustó este hicimos uno con ayer con lo hicimos con Darío Orsi y con Jorge Cremades y antes con El Negro y con Chile están en mi canal tres capítulos en Barcelona vean los tres por favor se los pido cerramos de esta manera nos vamos es rarísimo las palmas a la oda que es random todo fernet con grego vamos de nuevo preguntas malas un ritmo bueno fernet con grego vamos de nuevo tomar fernet y romper los huevos romper los huevos nueva temporada anda haciéndote un fernetito que arrancamos ya ya ya